¡No, no, 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 no! ¡Para, para, para! Perdido todo el micrófono, eso es cualquier cosa. ¡Vamos arriba, señores! ¡Qué maravilla! Buen día para todos y todas. Arranca el programa que te entretiene, te mantiene ahí prendido a la pantalla de Montecarlo Televisión. Arranca, vamos arriba. ¡Vamos arriba, totalmente! Hoy tenemos un programa deportivo. Vení, Fede. Cortina, cortina. Hacéme cortina, hacéme cortina. ¿Quieres sacar la pelota? Hacéme cortina, que no me la saque. ¿Quieres hacer cortina esto? ¿Quieres hacer cortina? Así. ¡Ah, eso es hacer cortina! ¡No, ojo con la sinergia! ¡Hace mucho que no! Que recién arranca el año. Así como de cortina. ¡Ojo yenga, ojo yenga! No, el yenga no me lo toques. ¡Ah, qué invitado tenemos hoy, por favor! Hoy tenemos un programa totalmente deportivo. ¿Quién nos acompaña hoy? ¡El bicho Silveira, señores! ¡Claro que sí, claro que sí! ¡Un cocodrilo soy! ¡Vale a lo que son! ¡En bicho, bicho yo me convertí! ¡Un cocodrilo soy! Pero no es ese bicho. No, no es ese bicho. El pata ya vino. Vamos a jugar al yenga. Esto me encanta. Preséntame, presentame. Me encanta, me encanta. ¿Sabés esta? ¿Eh? ¿Sabés esta? A ver. Esta. ¡Eso! ¡Magia! 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 Muy bien, me encanta. Vamos a tener cocina, como siempre. Algo fresquito, ¿eh? Para el verano. Estamos... Tomate relleno, córreo. Y un postre espectacular. Espectacular. Hay de todo. Hay de todo. Totalmente de todo, pero lo de siempre. A vos te hablo, a vos te hablo, escúchame. Sé que me estás mirando, sé que estás ahí preguntando. ¿Y qué pasa? ¿Hay plata? ¿No hay plata? ¿Hay plata o no hay plata? ¿Qué pasará? ¿Hay plata? Escuchame una cosa. A vos te digo. No me mires así, sí, 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 no me mires así. A vos te digo. Nadie te cree. ¡Llamame, tele! 0-900-24-24. Acordate que en el último bloque te puede ganar 10.000 pesos. Eso se adivina dónde están. En la sal o en la pimienta. Y el lunes 7... Ayer se lo llevaron. Ayer se lo llevaron, divino. Un beso gigante. La alegría que tenía, por favor. Y el lunes 7, gran sorteo, gran. El primer sorteo del año en Algo Contigo te puede llevar 500.000 pesos o 110.000 cuando vuelva Luis Alberto Carvalho de sus vacaciones. Me dijeron además que hoy va a haber una sorpresa en el programa porque no solamente va a haber básquet, cocina, juegos como siempre, premios, y en Gavila, sino que también va a haber algo manual. Algo manual, sí. Algo diferente. Va a ser contigo y con el bicho. ¿Querés que te lo diga? No sé. No, todavía no. Te la dejo picando. Sí, déjamela picando. Bueno, vamos a la cocina. Arranca, vamos arriba. Hola, hola, hola. Bienvenidos a vamos arriba. Bienvenidos a hacer la mañana en vivo. Montecarro Televisión. ¿Qué dice, socio? ¿Cómo estamos? Todo bien. Bien de bien, bien de bien. Se fue, se fue, salió por quinta. Se fue picando y pica en roll. Salió por quinta, muy bien. ¿Sos buenos en el básquetbol? Me gusta, me gusta mucho el básquetbol. Está bien. Bueno, no puedo correr ni un rumor. No, no digas. ¿Cómo es muy bueno? No puedo correr ni un rumor. Pero está bien, me gusta, me gusta. Un fenómeno, el bicho Silveira, que me hubiese gustado verlo con la camiseta del equipo de Mis Amores en básquetbol. No se dio, no se dio. No se dio. Pero bueno, recorrió muchísimos equipos. Estamos hablando de la vida, de la trayectoria, de un personaje que ha tenido, o que tiene, mejor dicho, el básquetbol brazo, porque sigue trabajando. ¿Cómo hasta los? Hasta hace un rato, cuarenta y pico años. Qué bueno. Hoy, a ver, Fede. Si yo te digo tomate relleno. Mucho amor, tomate relleno. No, 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 no. No me subestimes el tomate relleno. Ahí va, no subestimes. No me subestimes el tomate relleno. No me subestimes porque en realidad todo puede ser fácil, pero todo te puede quedar mal. Es correcto. Es correcto. Es correcto. Todo puede ser fácil y todo te puede quedar mal. Si sabremos de eso, ¿no? Totalmente. Bueno, mirá. Que hemos chocado la Ferrari a veces. A ver. ¡Uuuh! Pero viste que... Ves, 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 ves que no es un tomate relleno así como... Claro. Viste, mirá este. Ahí va, este mismo que te estamos buscando. Te corro esto ahora. Te corro esto un poquito. A ver. ¿Ves? Este es un tomate relleno diferente porque lo hicimos por capitas. Entonces, ¿qué le pusimos? Le hiciste tajitos. Exacto. Y en esos tajos le fuiste poniendo los distintos rellenos. Muzarela, bondiola, muzarela, bondiola. Y tiene un pestito con albahaca y nueces. Tremendos pestos te vamos a dar. ¿Viste? Tremendos pestos te vamos a dar. Y después te vamos a enseñar, ¿no? Pero pará, pará. Sí. Pido, pido. Minuto. A ver. Hoy vamos a hacer todos temas básquetbolísticos. A ver, contame. Minuto, un minuto. Si tiene muzarela, ¿quiere decir que este tomate va a ir al horno? Puede ir al horno. Sí. Consulto, porque la muzarela tiende a utilizarse para fundirse. Para fundirse. En realidad, es muzarela o queso d'ambo. Perfecto. Si lo querés comer frío. Frío que eso da. Exactamente. Si lo querés gratinar un poquito en el horno, con muzarela. Me gusta. ¿Vieron que me va derritiendo? Exactamente. Me gusta. Y acá. Y este es, no es el clásico tomate relleno en que vos le pones arroz, atún, mayonesa. Que juega también en el grado. Tiene un rellenito de papa hervida con cáscara, que acá te la estamos mostrando. Mira esa papa hervida. Ahí. Papa hervida con cáscara. Que ahora la vamos a aplastar bien a la española. Puré. Y le vamos, no, no puré, porque va a quedar un tanto rústica. Rústica. Va a quedar con trocitos. Y le vamos a mezclar atún, huevo, aceitunas negras, pepinillo y morrón asado. Qué mezcla extraordinaria. ¿Qué te parece? Todo eso para rellenar los tomates. Todo eso para rellenar los tomates. Para coronar así, para decir, bueno, nos vamos allá arriba. Pará. Alexis, ven y mira. Pará, 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 pará. Dale, dale vos, dale vos. Dale vos, dale vos. Pero no le des así como si era avisarle a la gente qué es lo que vamos a estar mostrando, qué es lo que vamos a estar cocinando, qué es lo que vas a estar enseñando, dando cátedra. No, no sé si cátedra, pero viste que de esto hay un abanico de posibilidades. Terrible. Y hay gente que dice, bueno, lo hago de esta manera, lo horneo, lo hago en frío. Hoy, en la cocina de abajo arriba, Marcelo Gornio va a estar haciendo, además de esta variedad de tomates rellenos, un postre. Un postre que para muchos es el postre por excelencia. Ya lo habíamos hablado acá. Acá hay un compañero. Antes de arrancar el programa. Que se dedica a viajar por el mundo a catar este postre. ¿Está? Ya lo sacaste. Es un postre, no es el Martín Fierro. ¡Helado! No es el... Toss bowls de... No es. ¿Helado no es? No. No, no, no. No es el arroz. Porque además es un postre que les confieso, a veces da pena cortarlo porque es una obra de arte. Mirá. Es el típico postre que te rinde hasta en las fotos. Sí, es verdad. Es verdad. Mostralo vos. Bueno. Mostralo vos. Y si me das ese placer... Bueno, señores y señores, después... Hoy, vamos arriba de este preámbulo de Federico Paz, no me queda más que hacer esto. Mirá. ¡Bravo! Mirá. El clásico, Fede. El clásico... Decilo, Fede. El... El postre, según nuestro... Nuestro... Antes de arrancar, es esto, mirá. ¿Ves? ¿Cómo? 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 No. 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 Este tipo de galletita y varias marcas desarrollan este tipo de galletita que es tipo María, ¿eh? Exactamente. Tengan en cuenta lo siguiente. ¿Cuánto? Agregamos 120 gramos de galletitas. 120 gramos de galletitas. Es fácil porque, ¿viste? Porque el paquete que te viene con 150, sacás 3, 4 y ya. Es muy fácil. ¿Con cuánto de manteca, Fede? Y ahí yo veo que hay por lo menos 50 gramos. 50 gramos. 50 gramos. 50 gramos. 100 de azúcar. Pará que además lo tengo escrito ahí en la pizarra. En la pizarra de la boca. Pero no te había fijado. No, no me había fijado. Esto es para la base. Para la masa. Exacto. 150 gramos de galletitas de vainilla. 150, 120, no va a variar. Más o menos, no te cambia. 50 gramos de manteca y 100 gramos de azúcar. Simplemente eso. Esto no puede faltar. No, no puede faltar. Esto no puede faltar. La vainilla juega siempre. De chiquito, de chiquito, no. No, no. Era alfateada vainilla y te daban ganas de tomarla. Era adicto, era adicto. Me volvía loco. Sí, es impresionante. No, no. Exactamente. No me compara el olor a nafta con el olor a vainilla. Dijo como la nafta, ¿sí? No, no. No, pero lo que digo es... La nafta es espantosa. Que me perdonen mis amigos renasteros, mi amigo Fede Castro. La nafta es espantosa. Lo que quiso decir en realidad es que te dan ganas como de seguir olfateando. A mí la vainilla me puede. Me podía cuando era chiquito, mi mamá hacía las tortas, le ponía vainilla. Me encanta, me hizo grande a mi mamá. Y ahora sigo. Pará, ojo acá, no te va a tapar. No va a saltar, no va a saltar. Si tenés... Apagá, vamos a apagar. Si no tenés procesadora... ¿Qué pasa si no tengo procesadora? Esto lo haces a palote. Pica la galletita. A palote. En realidad hay gente que lo pone en una bolsa, la galletita, la va... Cuando hago el salchichón lo hago así. Cuando hago el salchichón. Y cómo queda. Y cómo queda. Pero pará, cuando no tenés procesadora, lo que yo hago, mezclo el azúcar con la manteca hasta dejar una crema y después le agrego la galletita. Por supuesto. Perfecto. Sépanlo. Entonces vos, es muy sencillo, no sé si se dieron cuenta, ¿eh? Lo que haces es procesar esto, así nada más. No quiero que te quede como una pasta. No, no tiene que quedar como una pasta. No lleguemos a ese extremo. Tiene que quedar como con trocitos. Es granulado, dijo Andi Vila. Está... Qué impresionante, ¿no? Qué impresionante. La verdad, los términos gastronómicos que estamos usando Andi Vila... Es muy fuerte, muy fuerte. No, si necesitan alguna ayuda con el vocabulario gastronómico, yo lo tengo acá del costado. Tenés un amplio vocabulario gastronómico, eso me gusta. Estamos en eso. Muy bueno. Bueno, ¿de acuerdo? Luego, luego que vos tenés este granulado, como dijo Andi Vila, lo que tenés que hacer es volcarlo a una asadera, precalentar el horno a 175 grados, lo volcás a una asadera y lo cocinás. Desesperadamente buscando una asadera. Ahí está. No, te va a quedar así. Ah, ya adelantaste un paso. Mirá. O sea, pongo esto en la base de la asadera. Exactamente. Lo emparejo. Lo piso. Porque tiene que quedar compacto. Así mismo. Y lo pongo en el horno precalentado. 175 grados hasta que agarre este doradito. Porque esto, en realidad, la mezcla no lleva horno. No. Ahora, esto es lo único de horno. Porque estamos haciendo el Boston Cheesecake. Atento. No. Pará, pará. El Boston Cheesecake. Exactamente. Dardo, ¿comiste en Boston Cheesecake alguna vez? Comió Dardo en Boston. Ojo que tenés acá un jurado de lujo porque comió cheesecake. Porque no lleva horno. Lo podemos afrancesar un poco esto y hacer una receta. Le encanta, afrancesado. Una receta que lleva horno. Afrancesemos, sí. Quería aportar al vocabulario. Granulado. No. No es granulado. Esa es una masa rústica. Es granulado. No, es como una masa rústica. Una masa rústica de Juan de Vila. Muy bien, Andy. Perfecto. Es una masa rústica. Granulado la galleta. Ya lo dije. No. La galleta con mentota y ayusca. Bueno, y ahora, hay que hacer el rechazo a base de quesos. De queso. De queso. Exactamente. Y mirá, ayúdame acá. Che, esto es tentador para comértelo así. Sí. Queso, queso. Por supuesto, lo tenemos todo frío, ¿no? Bien frío, bien frío. Crema de leche, ¿no? Excelente. Crema de leche. Excelente. Aquí está. Y sobre todo, voy a sacar el bowl que tengo acá, que lo tengo en el freezer. Bien frío. ¿Por qué? Lo tengo en el freezer. Y no se puede cortar. No se lo puede cortar la preparación. Aprende, aprenda, aprenda. Qué disparate. Me emociona cuando uno agarra, dice algo y ya él es impresionante. Te tenés que emocionar porque lo aprendo de vos. Mirá, para la crema, ya sabés la masa. Y para la crema, sabés que tenés que usar medio litro de crema de leche, 250 gramos de queso tipo Filadelfia, 100 gramos de azúcar, un toque de vainilla y luego cubrir con frutos rojos, frutillas, cereza, arándanos, lo que quieras. Y mirá qué fácil que es esto. Mirá qué fácil, ¿eh? Mirá. Media taza que son 100 gramos de azúcar. Mirá, Pedro. 100 gramos de azúcar. El Filadelfia. Sí. Tiene que ser un poco cremoso, ¿no? ¿Sabés lo que me va a preguntar Andy ahora? ¿Podemos hacer un cheesecake bajas calorías y ponerle otro tipo de queso? Que queso magro. Eso es lo que me va a preguntar ahora. Vos me vas a preguntar eso, Andy. Yo te conozco. Podemos hacer un cheesecake que en vez de arriba ponerle frutillas le pongamos... A ver, no. ¿La pregunta? ¿A la basa y avena? ¿Se puede poner queso light? Sí, claro. Yo sabía que me iban a preguntar eso. Era obvio. Andy, vos podés ponerlo aquí, si te queda una porquería, te lo comés vos solo. No, justamente. No quiero que me quede una porquería, quiero que me quede con la misma consistencia, pero un poco más bajo en calorías. Tenor graso tiene que tener. Tenor graso tiene que tener. Se enoja. No, no me enojo. Quiero ser contundente en esto. Tenor graso tiene que tener. ¿Por qué? Y por la consistencia. Bueno, perdón, ¿no hay helados baja caloría y son riquísimos? Capaz que... Lo podemos discutir, son riquísimos. No, no hay. Pero pará. Para mí son riquísimos. La base tiene manteca, la base tiene galletitas, ahí ya mucho light y azúcar, mucho light ya no tenés. Sí, es verdad, es verdad. O sea, está. Y después te quedas de hacer otra consulta, Andy. O sea, que mi pregunta fue... Quiero decir algo. Sí. Ayer tu omelette solo claras quedó espectacular. Gracias. Tuve el gusto de probarlo, quedó espectacular. Brusito, ¿qué te parece? No, quería contar una cosita de conocimiento que tengo. Granulado. Las galletas. Exactamente, exactamente. Cómo te quiero. Son cosas que... Cómo te quiero, Rosito. Perdón. Ahí estamos. Y sabés que a mí ese postre me hace reír. ¿Por qué? Cheesecake. Cheesecake. Señores, cuando esto está así. Fede, mirá. Después me lo va a explicar. Cuando termine el programa me lo explico. Sí, porque este postre me hace reír. Después me lo explico. Cheesecake. Dame un cheesecake. Ah, como chiste, diría. Ah, ahora sí lo entendí. Perfecto, excelente. Bien. Está bien. Te va a agarrar el bicho Silveira. El bicho Silveira se ríe también. Te va a bajar una mano, ¿sabés qué? Recapitulemos, porque después usted que está en su casa, que se puede comunicar con nosotros al 094062183, me dice, me perdí en la receta. Vamos a recapitular. Hicimos la base. Con la galletita, la manteca, el azúcar. La aplastamos bien acá, la empanejamos en la asadera y la mandamos al horno. Y usted puede preguntar también, o vos, Pedro Dico, por qué arrancamos por el postre, claro, lo que pasa es que el cheesecake... Necesita frío. Claro, necesita frío. Está mínimo 4 o 5 horas de heladera o 2 horas y media de frieza. Entonces, mirá cómo quedó. El queso Filadelfia, ¿con qué era? Con el azúcar y la vainilla. Y ahora le vamos a agregar la crema de leche fría. Fría está, ¿eh? Fría. Está fría. Y el bowl estaba frío, acordate. Y la vamos a montar. Yo sé que... Bueno, ahí va. Se llama montar la crema. Cuando uno empieza a batir crema... Con movimientos envolventes. Con movimientos envolventes. Le estamos incorporando aire y la vamos a montar. Hay diferentes etapas de la crema montada. Hay gente que se está emocionando en estos momentos acá. Hay gente que se está emocionando. Crema montada a tres cuartos, que es a punto de quedar santillí, pero no. Porque hay gente que, o sea, con los años, el doctor le prescribe algunas cosas. Le prescribe, por ejemplo, la crema, crema doble. Sí. Por temitas de cadera también le prescribe algún tipo de ejercicio. Entonces está. Para esas personas como vos, que nos estás mirando desde el control, escuchá, la receta de Andy Vila, la receta de Andy Vila puede ser interesante. Pero para vos solo, que estás en el control mirándonos. Y vos tranquila, Florencia. Yo entiendo esto. Estás lidiando con profesionales. Mirá, vos vas a batir acá. Vos, yo bato, yo bato. No, y vas a sentir... Que se te acalambra la mano. Ahí va, vas a sentir un tirón acá. ¿Ves? Lo que pasa es que batir es solo muñeca. Ahí va. Exactamente. Y incliná un poco ahí y dale. Ahí está, dale. No quiero que me quede con mucho aire esto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a esto le vamos a incorporar gelatina sin sabor. Salió al unísono. Exactamente. Salió al unísono. Porque es lo que le da la consistencia. Pero la vamos a hidratar. Le vamos a poner un poquito de agua, la vamos a poner en el micro, y después le vamos a agregar en punto hilo la gelatina. ¿Agua fría o agua caliente? Agua fría y después al micro. Te voy a dar un tip. Si ves que la gelatina se cristaliza, cuando haces grandes proporciones de chiscais, si ves que la gelatina se cristaliza cuando la estás agregando, ¿qué haces? Volvés la mezcla a baño María. Entonces, los cristales de gelatina se van a disolver nuevamente, ahí agregás la mezcla y después vuelven a cristalizar. ¿Te quedó claro eso? Muy bien. Yo voy a decir una cosa. Esta etapa sacrificada de la cocina, esto que estoy batiendo, se me está calambrando el brazo. Ya está. Deberíamos ir a... el canal a que lo haga un rato cada uno. Porque terminé el programa y comen todo. Tenía el programa y comen todo. Pero en esta parte sacrificada, ¿qué pasa? ¿Ves? Mirá. La estoy hidratando así, con agua fría. Y ahora voy a ir 20 segundos al micro. Y yo sigo batiendo. Ya está, Fede. Ah, ya está. Lo hubiese avisado. Lo hubiese avisado antes. 20 segundos al micro y lo agregás así, así como está. Ahí, este es el punto. Mirá, este. Este es el punto. Me voy a acercar a donde está Dardo. Para que veas el punto. Quiero que veas el punto. A donde está Dardo. Quiero que veas el punto antes. Mirá, Dardo. ¿Te gusta? Porque Alexis estaba un poquito más lejos. Este es el punto, Dardo. Es el punto, Dardo. Y Dardo, este es el punto de la gelatina. Mostrale el punto de la gelatina, Dardo. Mostrale el punto de la gelatina. Mirá. Este es el punto de la gelatina. Mirá. Con su forma de bailar. ¿Lo ves? Perfecto. Bien. Ahí estoy. Gracias, Dardo. Fede, voy con la gelatina a la crema del cheesecake. ¿Te parece? Vale, pero vos es el que manda acá. Dale. Pero vos me ayudás. Dale. Ahí. Mirá. Este es el punto. Ahí lo tenés. Ahí. Este es el punto. Este es el punto. Espectacular. Notable. Estoy, 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 estoy. Ahí. En hilo. En hilo lo estás tirando. En hilo. Exactamente. Incorporalo bien. Gelatina sin sabor. Gelatina sin sabor. ¿Te conté cuánto le tenés que poner? Contámelo de vuelta. 15 gramos. Nada. Para toda esta cantidad de cheesecake. Ahí estás pesando ya, ¿eh? Ah, ¿viste? Epa, estás pesando, ¿eh? ¿Viste? Ahí. Dale. Dale con vigor. Ya va vigor. Que venga. Juan Carlos Vigor, un querido compañero que tenemos. Ahí. Y ya incorporalo acá. ¿Ya? Ya. ¿Ya estás seguro? Sí, por supuesto. Dale. Mirá, Dardo. For you. In your face. In your face. Qué maravilla esto, ¿eh? Vos sabés que en realidad el cheesecake es un postre que dicen algunos. Yo, en realidad, dicen algunos que se remonta a los griegos. Hace muchísimos años atrás. Ya se hacían en esa época tortas de queso. Hacían todos los griegos. Pero la realidad, la realidad es que este postre es típicamente americano. No hay vuelta. Se puede llamar cheese. No. Cake. Bueno, esa es la traducción de queso en inglés, obviamente. Estoy tirando para todos lados. Dale. Ahora, así, mirá. Miren. Es típicamente americano este postre. Típico. Por más que hayan recetas que digan que viene de la antigua Grecia, pero la realidad es que es típicamente americano. Y mismo en Estados Unidos hay muchísimas variantes de cheesecake. Nada. Pero muchísimas. No desperdices nada, Fede. No, no. Probá la mezcla a ver qué te parece. Está ilusioso. Ya vamos con el ruso. Y el 0-924-24. Solo quiero preguntarte. Cuando te agrego esto, que es como media porción. Está bien, probala. Probala primero. ¿Sí? A ver qué te parece. Ahora, ahora, agrego y ponemos a la misma cuchara. No, yo estoy usando esta. Claro, por eso. Para probar. Quiero saber cuánto de frío necesitamos. Frío. Ya te dijimos, te lo vamos a repetir con Fede. Precisas, 3, 4 horas de heladera para que quede una consistencia bien, 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 como debe ser, o 2 horas de freezer. Ahí, está perfecto. Bueno, muy bien. Pronto, el cheesecake, heladera y después solo agregarle bolas de heladera. Voy a la heladera. Y las putas por arriba. Exactamente. Nos vamos ahora, ¿te parece, Marce? A darle paso a nuestro buen amigo Gastón González, el ruso. Pero, por supuesto. Que está con el 0-924-24 porque la gente quiere jugar. Esto. Mirá lo que es eso, por favor, Federico. Este es el verdadero postre. Esto es una maravilla. Mirá lo que estás comiendo, almorzando y te llamo y podés ganarte 10.000 pesos. ¿Qué postre? ¿Qué mejor postre que es? Dale, métete y llamá. 0-924-24. Hoy tenemos muchos premios y tenés plata. Sí, tenés plata. 10.000 pesos en el último bloque. Eso se viene a donde están. ¿Estará en la sal o estará en la pimienta? Y acordate que el lunes 7 vuelve Luis Alberto Carvalho y está el gran sorteo. Gira la rueda, gira la más linda y te podés llevar 500.000 pesos o 110.000 pesos. No te pierdas esa oportunidad. Mételes, llama. Acordate que el canal que regala más premios y plata lo estás viendo. Es una sola pantalla. Es Montecarlo Televisión. El número de 2019. Acá está. 0-924-24. Y ahora sí, vamos arriba. En instantes nada más voy a sacar dos cupones y puede ser el tuyo. Tenés que estar atento o atenta. Y me voy para la cocina. Esta es ya, está la rubia. Está Andi Vila. Vamos contigo. Si es cocina es baile. Si es cocina es música. Si es cocina, cocinamos con Marcelo Porto. Está bueno porque Andi asocia la cocina con música un para arriba. Totalmente. Un para arriba a bailar alegría. Gracias. Ay, yo te puedo creer. Gracias, gracias. Qué lindo. ¿Qué hago? Entre flores y un cheesecake. ¿Qué elegimos? No, no. Es un gesto divino. Me parece que voy con... Con el rusito. Con cheesecake. No, las flores, las flores. Divina. Me quedo con todo. Es un dulce. ¿Qué tenemos hoy, Marcelo? Hola, bebé. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Andás bien? Por fin tomate relleno. Yo decía que tomate relleno. A mí me transporta a mi Navidad. A fin de año, 24, 31. Yo me acuerdo de papá, mamá. Hacen tomate relleno. Es algo bien fresquito, además. Depende, obviamente, del relleno. Pero ¿de qué vamos a hacer tomate relleno, Marcelo? Estoy buscando un tenedor. Acá encontré. Bueno. ¿De qué vamos a hacer tomate relleno? Miren, en realidad, lo que vamos a hacer son dos tipos de tomate relleno. A ver. Lo que hice fue hervir con cáscara y un toquecito de sal papas. Ahí las tenés, mirá. Qué rico. ¿Ves? Y lo que quiero hacer es esto. No quiero hacer un puré. A ver, decime así te enseño. Simplemente quiero hacer esto, ¿ves? Sí. Que queden como rústicas. Están cocidas, pero... Como rústicas. Como rústicas. Exactamente. Perfecto. Me encanta. ¿Ves, Andy? Hacemos como puré de papa. Como puré de papa. Pero no un puré de papa que tiene que quedar liso, homogéneo, gratinado. No, no, no. Dame que lo otro. 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 Ya te va a pasar. Es fumado. ¿Cómo? Hipotenusa. ¿Cómo fumado? ¿Es fumado o fumado? No sé. Que quiero me... Que a un día me digas te felicito. Yo necesito cariño. Viene Andy... Bueno, viene acá el chef, Federico Pá, que todo sabe, toda una cosa. Es cocinar. No, no. Andy Vila que siempre los términos que utilizas son correctos, todo fenomenal. Y en Rusia nunca le das para adelante nada. No, siempre te doy para adelante. Para aprender un poco, para que yo siga acá. Tenés que empujarme. Dios mío, Dios mío. ¿Eh? ¿Por qué te metés conmigo? No, porque es la realidad. Me siento como estoy desplazada. Vos sos como el niño chico que necesita la atención de los adultos. Todos lo animamos al ruseo. Vos, 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 vos. Vos necesitas aprender. La verdad, porque yo... Antes de meterme... Pero vos le vas a poner el tenedor. No podés poner el tenedor que... Que comiste. ¿Entendés? Dame, dame, dame. ¿Cómo vas a ponerlo de vuelta? Esto es tremendo. Bueno, entonces hacemos más sed. Para poner un poco orden en esta cocina. ¿Qué? Se lo jodó. Lo picamos y hacemos como puré sin que quede totalmente pisado. Hacemos, mirá. Exactamente. Ganonado. Que quede así, tipo rústico, con pedacitos de papa. Sí. Luego a esto le vamos a agregar pepinillos. ¿Pepinillos? ¿A ustedes les gusta el pepinillo? Me encanta. Es muy rico. Me encanta el pepinillo. Algunos dicen que es muy ácido, pero ves, así. Picado bien, bien chiquito. Ahí, el pepinillo, luego de picarlo así, lo que vas a hacer es repasarlo. ¿Ese es pepinillo de lata o...? De frasquito, exactamente. ¿O se consigue en cualquier lado? En cualquier lado hay pepinillo. Es un frasco chico, hay pepinillos de tamaño mediano, más grande. ¿Puedes sacar una foto del pepino o se escanje? Vos sos así. Ahora se quiere sacarlo de cualquier pepino. Mirá, acá estoy con el mejor pepino y te saca foto. Hashtag pepino. Acá, hashtag pepino, lata, pepino. Andy, eso, pepinillo, ahí, a la papa, exactamente. Ahí está, mirá. Toque de pepinillo, papa. Tengo, mirá, morrón asado al horno. ¡Wow! Está espectacular. Lo hice el otro día para... Lo que vos podés hacer, Lucifer... Me quedó bárbaro, además te quedan negros. Exactamente. Cuando vos los asás, en realidad lo que tenés que hacer, lo ponés a fuego hasta que quede negro carbón. Lo ponés adentro de una bolsa de nylon y el mismo vapor va a generar que la piel se desprenda. Porque para muchos la piel es indigesta del morrón. ¿Ah, sí? Entonces, esto tiene... es piel. Claro. Entonces, vos le sacás la piel y te queda la pulpa del morrón. Que en realidad muchas veces lo que queda negro es la piel. No, muchas veces no, siempre. ¿Siempre? Siempre lo que queda negro es la piel. Le ponés un poco bronceador para que no se queme tanto. No, viste, venías bien. Pero venías bien. Verano, verano, verano. Es gravísimo el tema de los rayos de sol. Pero viste que venías bien. No, esto es tremendo. Bueno, entonces, mientras tenemos el morrón ahí, dejamos por acá... Y te voy a contar. A esto le vamos a agregar el atún, los morrones, aceituna negra y huevo duro. Y después lo vamos a ligar todo con mayonesa. Y esto, este como preparado, va a ser el que va adentro del tomate. Adentro del tomate, exactamente. O sea que hasta ahí tenemos el primer relleno. Vamos a seguir con otros rellenos para hacer los tomates espectaculares. El único relleno acá soy yo. Así me siento. No, no sos relleno. Y la verdad, te pido perdón a vos por las cosas que te hago. Hagamos morrón y cuenta nueva, de verdad. Vení, Rusito, no sos relleno. Y tenemos más. Vení, vení, hablemos para él. Allá. Porque hoy, más temprano dijimos que viene... Tremendo invitado. Tremendo deportista. Tremendo, pero tremendo. Además no te puedes meter mucho con él porque siempre es medio... Ah, no tiene un carácter. Pero no lo vamos a presentar nosotros. ¿Quién lo va a presentar? No sé, a Bar. A ver. Hoy, en Mamo Arriba, nos acompaña un gran tipo, un amigo, un ex compañero del deporte. Y espero que se divierta con él, con ustedes, el gran Luis Bicho Silveira. ¡Gracias! ¡Gracias a Rodrigo Riera por esta presentación espectacular del Bicho! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo estás, Bicho? ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¿Cómo estás? ¿Qué me vas a contar, Rodrigo? Conocimos presentador de luz. ¡Gracias! ¿De que si no nos divertimos? ¿Cómo estamos todos? Muy bien. ¿Bien? Bueno, me alegro. Pasá, pasá a la... Es tu casa, Bichito. A la cabeza. Creo que lo tuyo es el básquetbol, así que te entrego la pinta. Yo rebotero. Yo rebotero. Ah. ¡Para! Si me la saca el Bicho, me muero. Vendrían bien algunas clases. Perdón. Sería. Vendrían bien algunas clases. Viste que es bueno. Es bueno. Tranquilo, tranquilo. ¡Ah! ¡Buen bich! Perdón. ¿Ves? Igual. Perdón. ¿Viste? No tomó hoy la pastillita. Pone orden. Ahora, viste que antes de la presentación de Rodrigo Riera, que le mandamos un saludo grande, vos dijiste, es bravo, es bravo. ¿No me dice que le hizo más fama de lo que en realidad el bicho era o no? No sé, cuando quieran hacemos un tres contra tres, ¿ves? Me encanta, no, me muero, me muero. Así que tenemos, no hay aromas para que le damos. No, en serio, de verdad me encanta. No, pero es verdad, siempre hubo como eso. Yo ayer estaba hablando, comentaba a Federico. Una cosa es en temperamental y otra cosa es... Sí, pero estábamos hablando, hablaba con unos compañeros míos de carnaval ayer, hablamos de bichos son recontra, recolí, hincha de Montevideo, algunos varios que vos jugaste ahí. Decía, el bicho no era bravo y les ganaban hinchada con la entrega que tenía. Capaz que a veces se mezcla eso o se confunde la entrega con eso que era bravo en la cancha por meter, codear. Y bueno, era la pasión que uno tiene y bueno, yo desde el punto de vista técnico nunca fui un gran dotado, entonces había que poner lo otro, ¿no? Eso de tirarse de cabeza a la pelota, de ser bicho para marcar, para recuperar. Es la marca de fábrica. Ahora, si hacemos la cuenta de los equipos en los que jugaste, tal vez sea más fácil hacer la cuenta de los que no jugaste. Claro, por eso me estaba preguntando. Y sí, jugué con unos cuantos cuadros, el otro día estaba sacando la cuenta, no sé, capaz de 14, 15 cuadros. A ver, ¿por qué nunca fui a Cordon? ¿Por qué acá en Uruguay y afuera? ¿Por qué nunca fui a Cordon? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Y bueno, son circunstancias históricas, ¿no? En el momento en el cual yo justamente estaba en Huelkan, que éramos rivales de las finales, bueno, o estabas en un lado o estabas en el otro, pocas veces se dio de que pudiera estar en cuadros que fueran los clásicos rivales, de repente Huelkan y Atena, que estuve en los dos cuadros. Claro. Pero después no se dio, ¿no? Hablamos del temperamento de él y eso de trancar con la cabeza, que arrancó él, no arrancó Neytan. Ahora que dice, no va, arrancó el bicho. Pero, este, ¿te decían loco vos al principio, no? Al principio me decían loco, pero bueno, después llegó un compañero que me sacó el lugar y tuvimos que, el loco vieites. ¿Más loco que vos? Era mucho más loco que yo. Me decían loco en Estocolmo y cuando vino el loco se dieron cuenta que yo no era tan loco y entonces perdí el apodo. Marchá. Y años después surgió el apodo de bicho. Ahora, estudiaste medicina. Es verdad. Hay mucha gente que no sepa que estudiaste medicina. Por eso a veces operaba un poco en la cárcel. Sí, ¿no? Pero sin anestesia. Ah, muy bien, muy bien. Cirujano. Muy bien, sí, señor. Pero pará. ¿Por qué? ¿Era vocacional? ¿Por qué medicina? ¿Y por qué la dejaste en todo caso? Bueno, yo siempre tuve claro que una de las cosas que quería hacer y la medicina fue una de las cosas que a mí siempre me apasionó hasta el día de hoy. Después, lamentablemente, tuve que elegir porque los caminos no los podía seguir. Hice cuatro años y era impensable. Hoy en día, lamentablemente, todavía se tiene que elegir entre el deporte y el estudio muchas veces, ¿no? Antes se podía. Yo que sé, Mario Viola se recibió de doctor. Pero se ha ido profesionalizando. Claro, por eso. El deporte. Era otro básquet. Y claro, y te exigía tantas horas de entrenamiento. Incluso en ese entonces yo estaba jugando en la selección y en el WELCAN y teníamos muchas competencias internacionales y la verdad que llegó un momento que yo ni siquiera sabía de lo que estaban hablando. O sea, me fui 15 días, 20 días. Cuando volví a las clases con un paciente adelante, realmente no sabía de lo que estaban hablando. Y dije, bueno, cuando tenga tiempo, porque de último una carrera basquetbolística no es tan larga, dije, cuando tenga tiempo... No está larga, lo cabrón del basquetbol. El problema fue que me fui el diablo. Y se me fueron 30 años de carrera profesional y, bueno, se pasó un poco el tiempo de eso. Siempre queda eso ahí, ¿viste? Porque hoy en día, y gracias a Dios en este país, en cualquier momento te podés poner a estudiar y no hay problema ninguno. Te vas a la facultad, te anotás, yo podría salir mi carrera, yo tengo que pagar un peso. Claro. Y lo único que necesito es tiempo y ganas, ¿no? Y bueno. Pero bueno, ahora las ambiciones mías están por otro lado, por la dirección técnica, entonces los tiempos no van para todos, ¿no? Qué grande. Un tipo contra todo, que dejaba en la cancha todo y también siempre le esquivaste a los problemas que podían surgir. Hay una historia que contás en una nota, que te pegan un codazo, te quedan en el caballete y vos le pedías al técnico, dale, meteme, meteme, seguí. Y en otra ocasión tuviste un accidente antes de un partido y fuiste a jugar igual. ¿Hay algo que te pare, bicho? ¿Y dirías que no puedo? Y no sé, uno, yo siempre me puse un objetivo, eso me enseñaron en casa mis viejos, y hay que perseguirlo y no importa las dificultades que se te pongan, siempre van a haber dificultades, piedras en el camino, yo las he utilizado para superarme y cuando te ha resultado una vez, dos veces, lo haces toda la vida y eso es lo que me ha ido pasando. Supongo yo que si en las primeras, segundas veces que me pasaron estas cosas, entro a jugar y después me lesiono el vuelo, capaz que por ahí lo dejaba. Pero gracias a Dios no ha pasado, las pruebas las tengo frente a la cámara, acá en la cara, o sea, yo era mucho más lindo. ¿Sí? ¿En serio? ¿Qué pasó? Esta es la versión que se fue. Claro, estoy fendiendo, me transformando. La carrera, la carrera reflejando el rostro. Me quebraban dos veces el caballete, botaban como diez cortes en la cara, imagínate. ¿Y quebraste a alguien alguna vez? Porque el básqueto le dio contacto. No, he tenido algunas circunstancias afortunadas, digo, recuerdo, alguna vez con algún compañero de algunos, viste, como yo soy muy bruto, ¿no? Y sobre todo cuando recién veníamos en las pretemporadas, los frenos no funcionan, eran frenos del disco y entonces ahí me llevó algún compañero por delante. ¿En las prácticas? En las prácticas, sí, sí, sí. A los rivales creo que no he lesionado a ninguno, así que teniéndolo como rival en un partido. Ya que es mejor tenerte de rival que de compañero, entonces vamos a hacer la declaración. La verdad me parece que sí, porque la pasión que yo ponía en los partidos después la ponía en las prácticas, viste, y a veces te encontrás con un compañero y te dices, escuchá, esto es una práctica, esto es un partido amistoso, amistoso nunca, viste, nunca amistoso. La vida, la vida, qué maravilla, Chito. Y después también, otra faceta de tu vida, estudiaste cerámica. No, 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 mamá no te lo imaginás. No, no, pero yo me quiero, o sea... Buen servicio de espionaje que tienen ustedes. Y además me quiero imaginar el por qué estudiar, canalizar bicho por otro lado, andar a hacer algo que te distraiga, que te abra la cabeza. Esto fue una cuestión de supervivencia, sobre todo para mi madre, porque yo tenía mucha energía. Entonces, bueno... ¿Qué hago con este nene? ¿Qué hacemos con esto? O lo vato o... Le decían a mi padre, ¿qué hacemos con el nene? Entonces, bueno, ahí arranqué a estudiar música, hice piano, guitarra, solfeo... ¿Seguís tocando algo? No, no, gracias a Dios ahora dejaba... Tiene la guitarra ya mismo, ¿eh? Por el bien de los oídos de los demás. No, no, me muero. Y bueno, y después, en parte de ese proceso, también terminé en cerámica, y bueno, fue un breve periodo, por suerte, para mí, porque la verdad que era algo que... Imaginate con estas manos la cerámica. Tengo una gana de verte haciendo eso. Imaginate. Y a la única que le gustaban las cosas que yo hacía, creo que era mi madre. Siempre. Creo que por ahí hay alguna cosita todavía en casa. Queda, ¿no? Esto lo hizo mi nene. Y vos lo mirás y decís... No seas malo. ¿Qué dijo el bicho? ¿Qué dijo el bicho? ¿Qué dijo? Yo lo olvidé. Pero pará, para la carrera te sirvió mucho. Además, conviviste con muchos extranjeros, con muchos norteamericanos. Sí, en realidad, digo, me recibí joven, tenía 17 años, cuando hice el Fair Certificate, que bueno, mamá también dijo, algo de todo esto le va a servir. Claro. No te quería tu madre, la cerámica en su casa, no te quería. Me llevaba a todos lados, me dejaba... Corta y confección, hizo repostería. Y bueno, y eso me ha llevado a que, ya siempre dijo, después que él elija, que tenga la libertad de elegir, pero bueno, algo de esto le va a servir. Y bueno, terminó siendo el básquetbol, que de última era lo que calculo yo que menos tenía pensado nadie, porque también hice fútbol, obviamente, como estuvo en el uruguayo. Y bueno, después tuve que elegir entre uno y otro y me decanté por el básquetbol. Pero era una cosa que en aquel entonces, estamos hablando de repente, cuando yo debuté en el año 87, son unos cuantos años atrás, el básquetbol no era algo que la gente dijera, bueno, yo me voy a dedicar a jugar al básquetbol, voy a vivir del básquetbol, había, yo qué sé, en todo el país capaz que cuatro o cinco jugadores que podían vivir del básquetbol y después el resto era divertimento. Y yo en ese momento dije, me gustaría vivir del básquetbol y bueno, fue lo que hice. No, pero y el curso de inglés, o sea, el inglés, el ser profesor de inglés, ¿después te sirvió para vincularte con los extranjeros que vinieron a jugar contigo? Y incluso ahora, en tu rol de entrenador, comunicarte también con los extranjeros es muy útil. Hoy en día es absolutamente básico el conocimiento del inglés, no solamente para el básquetbol, sino para cualquier cosa. Una receta de cocina te la pasas en inglés todo. Y eso es lo que le digo a mis chicos, hoy ni siquiera el farsa típica es suficiente, pero quizás incluso hasta más cosas. Y bueno, realmente sí me sirvió en ciertos momentos. Recuerdo una vez que fuimos con la selección, fuimos a Winnipeg y cuando volvíamos no había vuelos y tuvimos que separar la, vamos a decir, la delegación. Y quedamos en tres o cuatro grupos y los que teníamos alguna noción de inglés, porque yo realmente después de recibirme perdí mucho el... La práctica. Claro, la práctica. La conversación. Ahí está. Y bueno, todas estas cosas sirvieron. Yo me fui con un grupo y en nuestro inglés medio indio pudimos hacernos entender. Incluso terminamos en Miami queriendo una calvineta, haciendo compras como... Y todo gracias a que tenés esos conocimientos básicos, pero bueno, ¿qué sirvieron? Bichito, hablaste un poquito de fútbol por arriba, pero gran golero, gran golero. Y quien me vio dentro de una cancha de báscol se dio cuenta que el puesto mío era golero, va. Claro, era con la mano la historia. ¿Y nunca te mareó ahí siempre el báscol? ¿Fue la meta? No, realmente en un principio siempre vos viste como acá lo que te deslumbra siempre es el fútbol. Pero yo era golero también. Y en aquel entonces el golero no tenía el marketing que tiene hoy en día. No, era el que... Era una posición ingrata a veces. Era ingrata. O sea, jugadores, goleros jóvenes que salieran, Carini, que estuvo acá el otro día, o sea, que incluso tuve la fortuna de compartir una charla cuando él todavía estaba jugando junto a las piedras, que fuimos a charlar con los muchachos. Gran persona, la verdad. Tremendo. La parte de mí que hablaba como golero. Pero era muy raro encontrar un jugador joven que destacara, un golero joven. Y ahí, cuando yo estaba jugando en River Play, yo empecé en la séptima en River, y el golero del primero era Julio Fuentes. Siempre cuento lo mismo. Cuando estuve en la sexta, el golero del primero era Julio Fuentes. En la quinta, Julio Fuentes. En la cuarta, Julio Fuentes. Cuando dije, me dedico al básquetbol, miré para arriba y me abroché el golero. Claro, obvio. Y en el básquetbol yo ya estaba jugando en primero en Estocolmo, estaba todo ese bullicio. La gente, y eso me encantaba, ¿viste? Y me permitía estudiar, porque todavía no era profesional el básquetbol a ese nivel que yo jugaba, que estábamos en Estocolmo, segunda, tercera. Con el fútbol, que ya tenías que ir a concentrar, que bueno, que... Hoy en día creo que ha cambiado un poco eso y al jugador de fútbol también se le exige estudiar. Pero en aquel entonces, el que jugaba de fútbol... O sea... Decía, yo estudio y te miraban como para matarte. Este bicho de dónde salió. Acá, los machos machos, nos dedicamos solo a esto. Hoy en día, por suerte, eso ha cambiado, pero en aquel entonces no. Y eso fue lo que me volcó un poquito para el lado del básquetbol. O sea, que mientras arrancaste en el básquetbol hacías fútbol, estudiabas. ¿Hubo algún momento de tu carrera en donde tuviste, además, que laburar de otra cosa para parar la olla? Y bueno, estuvo un momento muy crítico. O sea, en todo ese proceso siempre estábamos ayudando en casa. Teníamos un almacén con mi viejo. Hoy en día todavía tienen el almacén. Les mando un beso grande a los dos. Les adoro. Un beso gigante. Y bueno, ayudábamos ahí. Cuando llegaba la época del verano, el encargado del mercado era yo. La zafra estaba ahí. Y que no me escuche ningún inspector de tránsito, pero a los 16 ya estaba manejando. A los 16 iba a buscar el mercado. Y eso sobre todo en el verano, que eran los días que tenía más horas. Y bueno, y se ayudaba en casa. Era algo que no era algo que uno se tuviera que cuestionar. O sea, había que ayudar en casa y se ayudaba. Nosotros pasamos momentos crudos en la época del 82. Claro, el tema de la tablita, toda la dificultad que hubo. Y bueno, y a partir de ahí empezamos a ayudar en casa, mi hermano mayor y yo, Carlos. Y bueno, era algo normal, ¿no? Y después cuando trabajabas de basquetbolista. Sí. ¿Y compensaste con alguna otra cosa, con algún otro trabajo? Entonces, viste, en una época era muy común que en el basquetbol, para arreglar con algún equipo, te ofrecieran algún laburito en algún lado. En alguna mutualita. Bueno, hoy en día cambió algo, ¿eh? Y hoy en día... Hay algunos jugadores que siguen haciendo esto. Sí, pero ese tipo de convenio laboral, en algún banco, en algún puestito, en alguna cosa, era muy común. Y bueno, generación anterior a la mía, vamos a decir, la forma de pago era esa. ¿Concierto de labor? En el Banco de República o en algún lugar así. Y entrenabas de noche. Motorola, yo que se me acuerda, un gran jugador que en su momento, puedo decirlo porque es una marca que hoy en día ya no... Y bueno, y después pasó de que también te ofrecían, sí, algún trabajo, part-time, para poder equilibrar los dos ingresos. Yo ya cuando entré en profesionalismo, si bien en algún momento me lo ofrecieron, yo dije, bueno, mirá, o querés que rinda en esto, o en esto otro. O sea que tuve un periodo bastante, afortunadamente, bastante grande, en lo cual solamente me dediqué al básquet. Y bueno, después, a medida que va pasando la carrera, lógicamente los ingresos profesionales del básquet no son los mismos. Entonces vos ya te vas orientando hacia otros lados. Y ahí fue donde yo ya incursioné en lo que es la parte de ventas. Y era algo que traías en la sangre y era fácil. Las relaciones humanas también fue algo que fui incorporando dentro de la carrera. Y bueno, por ahí nos fuimos acomodando, ¿no? Qué grande, bicho. Acá tenemos un compañero que le ofreció un puesto en el canal. Jugaba al básquetbol en Colón y le ofrecieron, le pagaron con un puesto en el canal. Ah, conozco. Mira cómo miramos. Y apuntás para lo más grande. Conozco, sí, más alto, olvidate. Tremendo jugador. Selección uruguaya. Campeón con la selección. Y tengo una duda, me voy a tirar, porque tuve hace una semana que me trae que venías vos al programa. Y estoy con una duda, capaz que vos no estabas en el centro. Creo que sí, es de tu generación. La selección no hizo un comercio, me voy a decir la marca, obviamente. Un comercial que estaban todos medio con luces apagadas, hacían así, todos bailando así. Se entera de todo. Sí, esas, ¿viste? Sí, pero no la encontramos. Bueno, pero tú me decían, no, no, no. No, yo no te dije, no, yo me acordaba. Yo me acordaba, porque a mí me marcó, esa generación me marcó. A mí lo que me marcó fue cuando hicimos el comercial, no vamos a nombrar la marca. No, la marca no. Pero nos obligaron, nos dijeron que parte de esto había que cantar, había que hacernos movimientos. Imaginate 12 tipos, 2 metros, 1,90 metros, duros como una estaca, moviéndose. Los que estaban del otro lado, se querían matar. Imaginad, ¿qué hacemos con estos tipos? Y fueron pasando las horas, recuerdo que fue en invierno, en julio, en el cilindro. Imagínense lo que es julio y el cilindro. No, nosotros decíamos, queremos terminar de una vez, y los tipos seguían, teníamos unos cañones que nos tiraban un poco de calor, pero no había caso, y estuvimos como 4 o 5 horas, hasta que al final dijeron, salió precioso. Para mí no, pero bueno, ahí quedó el comercial. Pero sí, hicimos algún comercial también. Perdón, la diferencia de esa selección con la de ahora. ¿Qué notás? Que también este año hubo como un trasfondo ahí con el tema cambio de técnico, también se manejó que uno de sus integrantes también, como fue la decisión de él que se retire. Mire, ¿cómo ves todo esa movilidad? Mira, yo la sensación que tengo, comparando momentos, es difícil comparar porque son épocas distintas, ¿no? Pero yo recuerdo que en nuestra selección, en la época de nuestra selección, le sacábamos el máximo rendimiento, jugaba lo que teníamos. Éramos un grupo de jugadores que básicamente estábamos todos acá jugando en Uruguay, o sea que no había un talento tan imponente, tampoco se había abierto el mercado como hoy en día. O sea, no había jugadores que estuvieran jugando ni en la NBA, ni en Europa. En realidad, incluso en aquel momento, el Tato López justo tampoco estaba en la selección, que era el jugador que tenía más nombres afuera. Éramos todos los que estábamos acá, pero cada uno hacía lo suyo, cumplía con su rol, teníamos a un gran director de orquesta. Nosotros funcionábamos como una orquesta dirigida por Víctor Berardi, que fue el mejor entrenador que tuvo en la historia de Vasco de Uruguay. Y eso nos permitía rendir en nuestro máximo potencial. Estábamos todos hinchando para el mismo lado. Estábamos los jugadores, cuerpo técnico, dirigente. Recuerdo en el 95, por ejemplo, la federación nuestra no tenía recursos, el tema viático ni se hablaba, era algo. Y nosotros en ese momento hicimos un arreglo en conjunto en el cual dijimos, bueno, si nos va bien a todos y viene mucha gente al cilindro y llegamos a la final, bueno, entonces ahí repartimos un poco lo que son las ganancias. Entonces, como estábamos todos tirando para el mismo lado, y eso permitió que rindiéramos nuestro máximo potencial como equipo. Y después de que pasó esa generación, no hemos conseguido de que todos estuviéramos en la misma sintonía. Y yo creo que la generación con más talento, por lo menos que yo recuerdo, porque anteriormente estaba Tato, bueno, Peinado, esa gente que yo no llegué a verla en su máximo. Pero hoy en día creo que esta selección es la que tiene mayor potencial a nivel individual. No se ha podido plasmar a nivel de conjunto, sacando lo que hemos visto el otro día, que el partido que se fue contra Puerto Rico, Estados Unidos. O sea, no hemos conseguido eso. Ojalá mañana, que es un técnico que tiene un nivel, o sea, que ha dirigido, olímpico. Y es olímpico, o sea, dirigió la generación dorada. Ojalá que alcance. ¿Te gustaría tirar algunos títulos en la Antel Arena? Ah, siempre fui. Ah, dime. Es una belleza. Yo no fui a la Antel Arena porque, joder, el primer partido no pude ir y ganamos. Y viste como es, nosotros los deportistas somos cabaleros. ¿Qué cabalas teníamos cuando jugabas? Yo qué sé, tantas cabalas. Mirá, no sé, el día del partido, por ejemplo, siempre comía lo mismo. Tomate relleno. Sí, acá te hicimos... El tomate estaba, el tomate estaba. No era relleno. Pero comía cosas que después usted pone a pensar, el deportista de identidad come eso y explota. En ese momento no deportaba. En ese momento, creo que agarré una temporada en la cual comía tallarines con huevo frito y con tomate. Y bueno, como ganamos la temporada, la cabalera era. Y comía todo. Y hoy tuve que aflojarlo un poco porque... Claro, hay que aflojarlo. Qué maravilla. Mirá, ha dicho, lo que es un papapá de verdad, un papapá de verdad, es decir, que triple, por favor, que metió Montecable con MS Goldlight. Porque en enero con Montecable y MS Goldlight te llevas un Google Chromecast para tener el mejor entretenimiento en todas tus pantallas. Además, sumás beneficios con BBVA. Quedate con la mejor opción y llama al 2-909-00 o entra a montecable.com. Acordate que con Montecable mirás más y pagás menos. Mirá, yo no sé si alguna vez pasaste en alguna cancha con alguna situación complicada como la que vas a vivir con el Jenga Vila. Acá, viste, se han pasado algunas cosas porque la gente es muy pasional, viste, acá el deporte, la política. Sí, sí, acá. Todo genera... Eso genera pasión. La Andricina siempre dijo lo mismo, o sea, él no contaba ese tipo de cuentos porque las pasiones... Pero recuerdo que afuera, en Brasil, Venezuela es muy embromado, jugador de visitantes. Bueno, fue campeón sudamericano, Venezuela, Uruguay. Sí, pero en ese entonces teníamos a un maestro de las relaciones públicas que era Víctor y teníamos a Gran Fito Medric, que hoy desaparecido. Sí. Que bueno, que cuando fuimos con él allá, éramos como que nosotros estábamos protegidos por su aura. Nadie se metía con él, nadie se metía con nosotros. Pero en Brasil recuerdo que jugando un partido amistoso en una ciudad londrina, los brasileros son... Mirá que era un partido amistoso. Pero en ese cuadro estaba jugando Oscar y jugadores importantes y la cancha se llenó. Y estábamos ahí cerca, por suerte no ganamos porque si no, no volvíamos. Y en un momento recuerdo que se había enajenado a la gente y pues ya estaba un poquito calentito también, como... Imagínate, ¿no? Qué raro. Rarísimo. Y en eso, viste, como que sentí un pinchazo en la espalda, me miro y te tiraban con chumbitos de metal. ¿Metal? De metal, ¿ah? Entonces me quedó un chumbito clavado en la espalda y obviamente... Los asesinos eran... No, no, una cosa de mesías. Los chumbitos de metal. Y ahí fui para la mesa y le digo, escucha, ¿y qué hacemos con esto? Le tiré el chumbito con sangre ahí arriba de los papeles. Y le dije, ¿qué hacemos acá? Bueno, ahí... Ahí lo pasamos. Ahí pasamos bromao. Y en Valencia, en Venezuela también tuvimos que remar y no estábamos en la costa. Pero bueno, hubo que remar. Se salió bien. Bueno, salimos a buscar a unos compañeros, volvimos, qué sé yo. Pero son anécdotas lindas porque después, más allá de un golpe más, un golpe menos, eso junta al equipo. Es grupo. Hace grupo. Así que cada tanto metíamos una de esas para hacer grupo. Ves, tenemos que pelarnos con alguien. Totalmente. Lo que junta... No, yo no te agradezco. Yo paso. Lo que junta al equipo este es la cocina, que ya está Andy Vila y Marcelito. Vamos con ustedes, por favor. Bueno, seguimos con los tomates rellenos, con Marte. Hoy estamos cocinando sin cocina. Sí, porque en realidad hicimos una previa y ya hicimos como una... La misa en plazo. Bien. La puesta a punto. Perfecto. Bueno, mirá, te quería contar algo antes de seguir con este relleno y vos me vas a ayudar a terminarlo. La papa, si yo te la muestro así, vos vas a decir, esto no está cocido. Sí, totalmente. Sí, está cocido. Ah, mirá vos cómo la pelás. Se le saca la piel, así, ¿ves? Y esto está cocido, mirá. Es que rico, una papa bien cocida. Está cocido. Espectacular. Con esto es que hicimos el relleno. Bien. Para quienes recién se están enganchando, ¿qué tenemos acá? La papa pelada y aplastada así, no al punto de puré, rústica. No a puré, a medio camino. Atún, pepinillo, morrón al horno y ahora vos le vas a rayar huevo duro y yo le voy a picar aceitunas negras. Perfecto. Acá tenemos entonces. Exactamente. Y este es uno de los dos rellenos que vamos a usar. Este es uno de los dos rellenos. En realidad el otro es relleno, pero en realidad está feteado y está como... Ah, perfecto. Ahora te lo voy a mostrar. Este es el que lleva como más vueltita. Exactamente. Esto es delicioso para el verano. Ahí va, es una receta típica de verano, típica. No sé qué comer, dice que a veces es complicado verano, es algo fresco. Y en realidad vos podés tener muchísimas variantes sobre este relleno. Bien. No sobre este relleno, sobre los tomates rellenos en realidad, sí. ¿Le ponemos tres huevos? Yo creo que para esa cantidad dos huevos va a estar bien. Dos huevos. ¿Y cuántos tomates rinde este relleno? Y me va a rendir un montón, Andy. Mirá que... Porque aparte te voy a explicar algo ahora, que es muy importante. Vení, Alexis, mirá. Los tomates. ¿Vieron que le hicimos una base para que, obviamente, esto quede así y no se vaya para ningún lado? Sí. Y para huecarlos, en realidad, es muy fácil. No te voy a explicar cómo se hueca. Pero vos le cortás la tapa y con una cuchara, despacito, vas sacando el interior del tomate. O sea, que lo hacés con una cuchara, no con un cuchillo. Exactamente. Perfecto. Y lo das vuelta para que escurra, en realidad. Lo que vos podés hacer en casa es tener un papel secante, los ponés y se va desangrando. ¿Lo ponés un poquito en la heladera o no? Así nomás. Sí, lo podés poner un poquito en la heladera, después lo rellenas y vuelta a la heladera, ¿no? Perfecto. Obviamente. Me encanta esta comida, Marte. Es muy rica. Es muy rica y además podés jugar con los rellenos. Hoy estamos haciendo estos rellenos, pero... Vos podés, por ejemplo, lo podés rellenar de quinoa, lo podés rellenar de lo que quieras. Solo de atún. Solo de atún. Con mayonesa. De vegetales. Viste que aparte el color del relleno está buenísimo, ¿no? Y ahora lo vas a amalgamar todo esto. ¿Con qué? ¿Con qué? Con mayonesa. Ah, muy bien acá, mayonesa. Andá agregándole dos o tres cucharadas. Una, dos, tres. Y ahora chequeá. Y ahora sí. Siempre es preferible en la cocina que te falte a que te sobre. Bien. Si te sobra, no hay arreglo. Si te pasaste de sal, no hay arreglo. Acá aplica el menos y más. Exactamente. Acá aplica también. En todo aplica. Todo lo que habías tomado se me subió un poco. Recetas de verano en Vamos Arriba. Y queremos saber cuál es tu receta de verano de Vamos Arriba. Podés escribirnos a nuestro número de WhatsApp, a nuestras redes sociales. Podés mandarnos una foto de qué estás haciendo en este momento. Te podés imaginar cuántas recetas puede haber de tomatas rellenos. Y de verano. Y de verano. Y de verano más todavía. Y ensaladas de fideos. Tenemos que hacer varias recetas de verano. Insalata de pasta. Exactamente. Me encanta la ensalada de pasta fría. Es muy buena esa. Muy buena. Bueno, a ver. ¿Qué te parece? ¿Llevamos en esa? Para mí está bien así, pero vos me decís. A mí me parece. Según tu receta, un poco más. Sí, yo creo que debería quedar un poquito. Un poquito más amalgamado. Exactamente. Pero yo creo que con una más, ahí va a estar bien. Estamos. Perfecto. Ahí va. Dale. No me acuerdo. ¿Con qué? ¿Podemos dar más ideas de tomatas rellenos? Dijimos atún. Dijimos. Sí. Bueno, esta que estamos haciendo. Por ejemplo, agarrá cebolla, morrón, zanahoria, zapallito. ¿No? Lo cortás todo en cubitos. Lo sarteñás con una hojita de romero. Le ponés un poquito del mismo tomate que sacaste acá. Sí. Te hacés una salsita de tomate con un poquitito de albahaca y ajo. Y a esos vegetales le agregás un par de cucharaditas de esa salsa de tomate que usaste para hacerla el mismo relleno del tomate. Que yo lo guardé. Lo tengo ahí. Perfecto. Entonces, ahí hacés como un ratatouille de vegetales. Lo rellenás y te queda riquísimo. Y le podés poner un quesito también. Ojo con el queso que la acidez de tomate corta el queso, ¿no? Claro. Le podés poner el queso como derretido por arriba si le das un toque de microondas. Si lo querés hacer caliente, lo llevas al horno. Hoy hablábamos con Fede de eso. Le ponés una fetita de queso, lo llevas al horno, lo gratinás y ya te quedó. Lo que pasa es que el queso con el tomate es como la combinación perfecta, ¿no? Ves así, mirá. Te queda como una pasta, ¿no? Mirá como dejó Andy el relleno. No, no. ¿Ves? Espectacular. Ahí. Y no le pusimos nada de sal, ¿eh? Probalo. A ver, agarra una cucharadita ahí y probalo. Dale. A ver qué te parece. Vamos a probar el relleno que... Vamos a repasar. Tiene papa, tiene aceituna, morrón, ¿qué más? Papa, aceituna, morrón. Tiene los pepinillos. Tiene mayonesa. ¿Le falta sal? No. Tiene la sal de los pepinillos, la sal de la aceituna negra. No, está súper gustosa. Aparte se siente todo, Salve. El huevo duro. La aceituna, la aceituna está espectacular. Se siente mucho. Ah, ¿viste? Por eso no le pusimos... Es muy predominante la aceituna. Es un muy buen toque. Ustedes tienen que entender que en la cocina hay ingredientes que predominan. Bien. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos ingredientes. Ojo con la sal y la aceituna, ¿no? Junta, es como una explosión. Exactamente. Vamos a rellenarlo. A ver. El toque final. Yo quiero ver cómo rellenaría su tomate ahora. Bueno, no. Yo pienso que no debe tener mucha ciencia. No, no tiene mucha ciencia. No, lo que puede tener ciencia es el final. A ver cómo lo terminás. Ok, ok, ok. Voy, ¿eh? A ver, dale. Bueno. Yo voy a poner agua acá. Toma para acá, entonces. Bien. Qué rico esto, de verdad, ¿eh? Y es súper fácil de hacer. Bien. ¿Por qué el chan? ¿Por qué chan eso? Es como un bullying. ¿Lo está haciendo bien? Pero yo estoy en la cocina y me hacen chancha esta música. Esa música de psicosis. De psicosis. Bueno, ahí está bien. Es una forma. Está correcto. Se podría decir. Pero acá, 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 ahí va. Bueno, está, para que lo emprolijo un poco, ¿no? Fede Paz dice, más o menos. Bueno, acá hay una historia con esto. Ahí va, acá. ¿Qué, está mal? No me escatimes el relleno, te pido, por favor. Una cosa es rellenarlo, esto es lo que se llama al ras. Yo voy a comprar tomate relleno, me lo voy a decir. Yo hice un relleno al ras. Al ras. Al ras. Y no es al ras. Bien. Hay gente que lo rellena al ras, ¿para qué? Para después, por ejemplo, agarrar una manga. Y ponerle. Manguerearle algo arriba y decorarlo. Bien. ¿No? Bien. Es la delfia. Puede ser una forma, está bien. Puede ser con algo de un cartelito, ¿viste? Para, ¿no? Dice, para mí, no, te pido, por favor. Para, Pedro. No, poneme más relleno. Bueno, el bicho también. Después, otra de las maneras podría ser ir rellenándolo, así, de esta manera. Sí. Tiene que, en realidad. Hasta ahí es como yo lo hice. Hasta ahí es como vos lo hiciste. Pero habría que buscar. Ponerle más relleno. Exactamente. A mí me gusta cuando hacen los tomates rellenos y le dan forma, se le ponen caritas, ¿viste? No sé, agarran como. Vos agarrás. La creatividad en la cocina. Mojás un poquito la cuchara y lo vas aprolijando, ¿ves? Así. No, chicos, no es un helado. Perfecto. Es un tomate relleno. Le estás poniendo onda al tomate relleno. Y vos acá, ¿ves? Una obra de arte. Mirá, te queda. Vos agarrás y lo haces así, lo vas trabajando. ¿Ves? El que sabe, sabe. Y el que no, lo hace al ras. No. Pero al ras también está bien. No, te quiero decir algo más. Pero ves, mirá. Ahí y ahí. Ay, qué rindo es. Claro, claro, claro. Obviamente. Pero en realidad, este es para como, es para terminar en realidad. No. No, Andy. Andy. ¿Está mal? Nunca, nunca una decoración puede ser casi del mismo tamaño de lo que estás haciendo. ¿Entendés? Bueno. Vos acá tendrías que haber contado un gajito. Pero y si acá, por ejemplo, le pongo mayonesa y le hago una carita. Bueno, ahí podés hacerlo. Bueno, en un ratito nada más le vamos a usar la carita y lo vamos a personalizar. Y después llamanos y contanos cómo te gusta tomate relleno. Pero ya hay alguien en línea. ¿En serio? Está Roxana, que es una experta en tomate relleno. No. Roxana. Hola, Ro. Hola. ¿Cómo estás? Bien, bien acá de licencia. Y aprovechaste la licencia para hacer tomate relleno, no me digas nada. No precisamente, pero está, me encanta. A ver. Nos estabas mirando y vos dijiste, yo hago el relleno de esta manera, voy a llamar y les voy a contar. Claro, yo los hago con atún. Creo que el atún es como casi fundamental, ¿no? El tomate. Yo creo que no hay tomate relleno sin atún. Se de acuerdo. Claro, es rico, ¿no? Me gusta el agua, ¿no? El aceitoso me da como medio... Empalada un poco, ¿no? Sí, a mí también, al agua. Estoy con vos. Es al agua. Sí. Es al agua. Después le pongo, me gusta con arroz. Sí. Yo lo baile muchas veces que lo hago con salsa golf. Mirá que rico. Ah, bueno, recordemos a la gente. A ver, decilo vos, ¿cuál es la receta de la salsa golf? Y la salsa golf es una combinación de ketchup con... Mayonesa. Con mayonesa, ¿no? Exacto. Exactamente. Que se puede hacer casera también, ¿eh? Muy bien. Se puede hacer casera, sí, sí. ¿La hacés casera? Sí. Yo casi todo casero porque, si bien trabajo en otra cosa, doy clases para jóvenes y de cocina. Ah, mirá vos. Pará, contanos entonces, ¿dónde de los que nos están viendo? Excelente. ¿Dónde pueden tomar clases contigo? No, mis alumnos son... es por una cooperativa de formación. Ah, bien. Sí, sí, sí. No es al público en general. No, 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 no. Para todos los barrios, ¿no? Voy en Tres Zambú, en La Teja, en el centro, ya van varios cursos que hago. Muy bien. Excelente. Divino. A ver, contanos lo último que te voy a preguntar. ¿Cómo los rellenás? ¿Estilo Andivila? Mirá, te voy a mostrar estilo Andivila. Pero pará, este no está terminado, le falta la carita. Ponle que no está terminado. ¿Estilo Andivila o estilo cúpula? No, me gusta más cúpula. Ah, bueno. Te gusta más cúpula. ¿La invitamos a cocinar, a Roxana? Roxana, ¿querés venirte a cocinar? Claro, venite un día. Sí, sí, bueno, estoy en proceso de eso. Lo que pasa es que el video se me demoró un poco. No, no, Roxana, no entendiste. En proceso de eso, no. No, tenés que venir a cocinar con nosotros, con Andy, con Fede, con el Rusito, con Marce. A ver si entendés. No, no, por eso, yo voy a encantar. Lo que pasa es que iba a hacer el video. Y mi sobrino, que es el que se dedica a eso, me demoró. No necesitamos. Olvidate de video. Mirá, la producción se va a comunicar contigo. Yo te invito y vas a venir a cocinar conmigo. ¿Te parece? Pero pará, ¿te digo cuál era la receta que iba a ir a hacer o no? A ver, ya. Bueno, adelanto exclusivo, vamos arriba. La receta de Rosana. Un adelanto de la receta que vas a venir a hacer. Claro, porque yo soy muy organizada, ¿no? Sí. Me parece bárbaro. Muffins Salados. Muffins Salados. Show de Muffins Salados. Muy bien. Show de Muffins Salados, espectacular. Te quedaste comunicada con producción, Roxana, y te vamos a tener por acá en estos días y vamos a hacer un show de Muffins Salados. Gracias por comunicarte. Ya se van a comunicar contigo. Beso grande, gracias por llamar. Vamos arriba, vamos arriba. Chau, chau, chau. Me encantó, me encantó. Bueno, seguimos. Ya tenemos. Qué bueno. Seguimos. Entonces, en un ratito nada más seguimos cocinando. Volvemos y seguimos rellenando. Falta el final del cheesecake, falta un montón de cosas acá. Quedate en Mamo Arriba. ¿Dónde nos vamos, Sandy? Nos vamos con el Rusito porque tenés que llamar para ganarte muchos premios acá en Mamo Arriba. Dale, Ruso. Muy bien, qué maravilla, ¿eh? Qué mañana estamos pasando. Pero con más ayuda el dinero no es todo. Ay, con más ayuda el dinero no es todo. Qué mañana, Dios mío. Acordate, por la pantalla de Montecalo de Televisión, la mañana pasamos juntos. El bichito que está ahí va a seguir jugando. Se viene el Jenga Vila y ahora se viene el momento de ganar, de ganar muchos premios con el 0-900-24-24. Ahora vamos a jugar al mayor o menor. Pero después, después, cuando termine el programa te puede ganar 10.000 pesos, ¿sí? 10.000 pesos. Eso se adivina dónde están. ¿Dónde estarán esos 10? En la Sal o en la Pimienta. Y acordate que el lunes 7, gran sorteo, gran. Gira la rueda, gira la más linda, vuelve Carvallo y te puede llevar 500.000 pesos o 110.000 pesos. Dale, meteles, llamá, acordate. Llamás y todo ese cupón se acumula aquí en esta urna para ese lunes 7 estar ahí presente para poder llevarte 500.000 o 110.000 pesos. Y ahora vamos a jugar, así que vamos a sacar dos cupones. Qué maravilla, ¿eh? A ver qué pasa. Qué sensación linda esta. La verdad que es uno de los momentos más lindos que yo espero del día. Voy a sacar los cupones. A ver qué pasa. Sacamos dos, ¿eh? Si no está atento. Basta, chico, no me impresiones. Es enero, recién arranca el año. A ver, a ver qué pasa. Dale. Muy bien, vamos con el primer cupón. Termina la cédula en 485. 485. Vamos a tapar toda la info. Así no se ve. Ahí está. Ponchamos ahí. Ahí salió. Notable, Lore. Arrancamos a llamar. Y por la duda que estés ahí despistado, despistado, el siguiente entra de suplente. El siguiente cupón que es su terminación de cédula es 683. 683. A ver qué pasa ahí. Tapemos todo. Casi tapaba. Casi estaba el número. Le iban a llamar. Está por llamar el rusito. Espectacular, mi amor. Seguimos llamando. Y vos seguís llamando también. Acordá de que su cupón queda acá en la urna. 0-924-24. Hoy hay plata. Hay premios. Y el lunes 7. Gran sorteo, ¿eh? Primer sorteo del año en Algo Contigo. Cuando vuelva el lunes Alberto Carvalho. Acordate. El número 2019 está acá. 0-924-24. Vengo acá, chavo, Alexis. No te quieran más. No estoy cansado. Vamos a ver quién está del otro lado, ¿eh? Ya se vienen mal los tomates rellenos. Con Marcelito. Espectacular. Que ya la gente me pregunta. Oh, qué grande, Marcelo. Che, voy a hacer... Capaz que hoy es tomate relleno, pero la gente va a coser otra cosa y me mandan a mí. Ha llegado. Y me dicen, che, pedíle a Marcelo que me explique cómo se hace. Está muy bueno eso, ¿eh? Que se genere eso. Que Marcelo sea que marque el menú en la casa de todos los uruguayos. Vamos a ver quién está al otro lado de la línea. En este enero, 3 de enero. Que está lindo. Estaba medio nublado. Ayer feo. Y hoy está. Está más lindo. Me parece que se va a abrir. Se va a abrir. Y Beatriz, vea, decime cómo está el día. Vea. Ay, buen día. Buen día, mi amor. El aplauso para vos para recibirte aquí, mi vida. ¿Cómo estás, Bea? Mirá, no lo puedo creer. A ver, vos sabés que cuando sacaste el cupón todos los días lo miro mientras tomo mate. Qué lindo, mi amor. Y vos sabés que cuando digo, no, no puedo creer, me pareció que era el mío. Sí, sí. Era nomás. Sí, mi amor. Sí, creelo, creelo, porque estamos charlando. Vea, qué maravilla, qué alegría, mi amor. ¿De dónde sos? Estoy de acá, del Prado. Del Prado. Mirá, espectacular, mi amor. Estabas tomando mate, como todos los días. La única diferencia del día de hoy es que salió tu cupón. Sí, mi amor, sí. Me encanta, mi amor. Mi amor, ¿estás solita? Sí, estoy sola. Estás sola, mi amor. Espectacular. Por suerte que no saliste a ningún lado, que estabas ahí. Imagínate que salía el cupón. ¡Ah, mamá! Sí, vos, pero yo sabés que a veces los agarro empezado porque me levanto un poquito más tarde. Los agarro empezado. Ah, estás nochadora. Yo llamé, yo llamé hace un rato porque tenía ese presentimiento de que capaz que me llama, pero nunca pensé, no puedo creerlo. Y es que hay que estar atento. Vea, vos llamás y el cupón está ahí, ¿viste? Como mismo ahora te pasa. Estás jugando, vea, y vuelve otra vez el cupón y quien te dice que te ganan los 10.000 también después. Y olvidate, y ahí sí que... Voy hasta el Prado. Adoro, Rusito, te pasan todos. Son unos divinos. Vamos arriba, mi vida. Espectacular. Vamos a cortar el mazo, ¿eh? Decime, vea. Mazo izquierdo arriba del derecho o el derecho arriba del izquierdo. Y cualquiera de los dos que más rabia te dé. El más grande arriba del machico. Pero vos estás con un instinto hoy. Me parece que tenés que elegir vos. Hoy sabías que salía el cupón, te levantaste, pusiste la alarma diciendo... Bueno, si yo te miro sería tu izquierda arriba del derecho. Mi izquierda arriba del derecho. Espectacular. Exacto, exactamente. Ahí, mi vida. ¿El juego? Ya lo sabés, lo mirás. Claro. Saco una carta de muestra y vos me tenés que decir después si la carta que viene a continuación es mayor o menor a la que estás viendo en pantalla. ¿Está, mi amor? Perfecto. Vamos a ver, con toda la suerte, Beita. ¿Cómo pasaste la fiesta? ¿Bien? ¿Todo bien? Bien, en familia. En familia con nietos, hijos y demás amigos. Qué lindo, mi vida. Me alegro. Ese día no trabajé porque trabajo en la salud. ¿La casa de salud? Y nos toca trabajar. ¿En qué rubro? Obvio. ¿Te toca guardia? Sí, una guardia de 24 y 25 no sanatorio. Muy bien. Oh, y bueno, el 31 tuve libre, así que bueno, disfruté. Y seguí, muy bien. Mi amor, y si ganás hoy esto y 10 mil renunciás, ya está, olvídate, que esté toda la vida ahí. Mi amor. Por lo menos puedo faltar aunque sea un día. Claro, mi vida, de festejo. No, en esto de la salud no hace falta. Vamos a arrancar, mi amor. La carta de muestra. Uno de copa. Uno de copa. Ay, qué complicado. Ahí me vas a hacer pensar. Mira, chinga enguencha. Mirá qué suerte que tuviste. Mirá, había estudiado. Me parece que te llevaste. Mi amor, decime, la carta que hay en la continuación ¿es mayor o menor? Déjame pensar, dejame. Estás tremendo. Capaz que es mayor. Le gusta, a Bea le gusta charlar, es de la salud, viste. No sé, no sé, le gusta charlar, te hace el mate, olvídate. Pararte una vacuna hasta dos días, ¿no? Olvídate. Yo me siento acá. No, no, no. No sé qué quiero hacer poner el tiempo, mayor. Me encanta. Mayor, vamos arriba. Y esta carta va a ser la fácil, obviamente. Es una idea, vamos a hacerla. Pero vamos a ver qué cantidad, cuánta es la diferencia para la próxima carta. Puede ser tu día también, ¿eh? La carta que sale de este mazo es mayor y es 5 de oro. Mirá. Ahí está, lo estás viendo, mi amor. Tenés que acertar tres veces, nos quedan dos. Dos caminitos más rumbo al premio que te vas a llevar. La carta que viene a continuación, Beita, ¿es mayor o menor al 5 de oro? Yo te diría que es menor. Menor. ¿Te la jugaste? Estás rebelde, estás revolucionaria. Sí. Estás arriesgadora. Menor. Sí. Chicos, capaz que sí pasa, porque una vez salió 11 y tenés, y decís menor, menor, y salió el 12 después. Acá todo el uruguayo, hay tres millones acá que saben de cartas. Acá hay tres millones. Todo el mundo sabe de todo. Acá solamente vos, Bea. Solamente vos y yo sabemos lo que va a pasar. Menor. ¿Sí? Sí, sí, mi amor, sí. Muy bien, Medita. ¿Qué vas a hacer después de tarde? ¿Te quedás ahí? ¿Vas con los nietos? ¿Qué haces? No, tengo que hacer mandaditos, cositas que quedaron pendientes. Muy bien, mi amor. La carta. Para mí no me gusta esta cosa, permiso, señor director. Acordate, mi amor, que ese cupo mueve a la urna, te puede ganar 10 mil pesos. Acordate que el lunes 7 es el gran sorteo, el primer sorteo del año, se paraliza todo un país, vuelve Carvallo, quiere la rueda, te puede llevar 500 mil pesos o 110 mil pesos. ¿De qué cuadro sos de básquetbol? ¿Te gusta el básquetbol? Sí, no lo consumo mucho, consumo más fútbol, pero el básquetbol también es un deporte precioso. ¿Y tenés cuadro? Todo lo que es deporte es precioso. ¿Tenés cuadro? De aguada. De aguada. No, no, ¿sabés de estos colmos? Ya sé. La carta, mi amor, dijiste menor. Y la carta, esta carta, dependemos de ella para seguir o quedarnos acá. Y fue un gusto conocernos, no sos vos, soy yo. Vos por tu vida, yo por la mía. Y algún día nos volvemos a encontrar. La carta dice que es mayor, mi amor, es mayor, mi vida. Ahí está, mirá, ocho de oro. Ahí lo estamos ponchando. Mi amor, lamentablemente marchamos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Estás ahí? No, no, tranquila. Tranquila, que te da tú un año por delante, mi amor. Acordate, como hoy te sorprendiste, te volvemos a sorprender. Escupamos la urna, te pueden dar 10 mil pesos en el último bloque y también seguís participando porque el lunes 7 hay gran sorteo en algo contigo con 500 mil, 110 mil pesos en juego. ¿Está mi amor? Un agrado haber conversado con ustedes. Igualmente, mi vida, el agrado es nuestro y realmente gracias por acompañarnos todas las mañanas. Un beso grande para todos. Vamos arriba, mi vida, te quiero mucho. Espectador, el aplauso para Bea, divina, divina, hermosa, feliz año para ti. Y ahora sí, llega el momento de tensión, llega el momento, como siempre digo, que se reúne la familia, se arma una picadita, aunque sea de mañana, de bizcochitos, corazanes, se toman el mate y llegan las apuestas. ¿Ganará o no ganará? ¿Qué pasará? Ahí están, se enfrentan ellos dos. Qué maravilla, qué competidor tenés hoy, qué concaten. Llega el momento que tiembla la pantalla de Monte Carlo Televisión. Se paraliza un país, hay tres misones de Andy Vila corriendo tras de esa. Se viene el Senga Vila. Qué momento, señores, qué momento. Te quiero decir algo, bicho. Esto es amistoso, tranquila. No, no, acá no hay amistad, acá se pudre todo. acá hay un ganador y un perdedor y ya está. No hay juego limpio. Esto es matar o morir. Muy bien, le he ganado a Karini. Bien. Si te gano a vos, paso a ser algo así como la campeona mundial. Del Senga. Del Senga. Del Senga. ¿Cómo te ves? Está bravo esto. Está bravo. Está fácil, ¿eh? Sos competitivo aparte. Sí, sí, sí. Mucha actitud en la cancha. Bueno, cuando quieras, bicho, arrancá. La dama primero. No, pero en este juego arranca siempre el invitado. barbaridad. Bueno, no puedo utilizar ningún elemento, solo las manos, ¿no? Sí, es una, sacás con una mano a partir de la tercera fila para abajo, la que quieras. Suave, bicho, mirá que... La que quieras y la que... ¡Ay, acá! ¿Por qué? Suave, bicho. No, la de al lado, la de al lado. La roja de al lado. Esa roja que tenés ahí. Está complicado el tema. Muchos fanáticos del básquet están muy atentos a este momento. Bicho, si quieren que pierda. ¿Decís? No, vos sos muy querido. La roja de arriba, bicho. Nadie quiere que gane yo. La roja. ¿Se acepta una ayuda? Claro, ahí abajo no, la de abajo es esa. Esa. ¿Esta te gustó? Me gustó. Despacio, despacio. Esa es de la tercera, no se puede sacar. Pero se movió porque quiso. Es de la... Ahí va. Está duro, ¿eh? Está duro el queso. Está duro de roder. Tomate tu tiempo, bicho. No, no, podés, muchas veces está floja más abajo que arriba. Vos sentiste libre. Tanteá, tanteá, tanteá. La verde de abajo, abajo de esa. Abajo de esa. Bueno, acá te liquida. Bueno, si arrancamos así. Bicho, ¿cuántas veces has dado vuelta a un partido? Uf. Espera, por favor. Este está complicado, acá vamos como 24 puntos abajo y falta un cuarto. No. La última bola, la última bola. ¿Qué tal no hay? Ay, 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 ay. Ya. Se te pone nervioso, ¿no? Porque está aquí. Fede te quiere ayudar y te pone nervioso. Te quiero ayudar, bicho. Es que nunca jugué a esto. Bueno, siempre hay una primera vez. Suerte de principiante, vas bien. Vas bien. ¿Vas bien? Me dice, vas bien, que se caiga, dice. No, ya, competitiva. Muy bien. Va lenta, pero segura. El pulso del cirujano. Sí, 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 es como que va. Estudió medicina. Puedes agarrarla con la otra mano ahora. Muy bien. No respira el bicho, eh, no respira. está concentradísimo. Ay, 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 es el niño aplicado del colegio. No, no me dice. Metiste el dedo en el ventilador. Ay, mirá como se sacude, es un borneo. Yo voy agarrando. Salió. Salió, salió. Ahora la tenés que poner. No, 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 no ganaste todavía. No. Me cantó, me cantó la mitad de la regla, me dijo, si vos sacás una, ganaste. Y ahora, ¿qué te vas a hacer? ¿Para qué? ¿Qué está, qué está, qué está, qué está? Yo lo quise ayudar. No, yo lo quise ayudar porque si no no entra la ficha. Pero bueno, mejor ni. Ojo, bicho, eh. Tiene que entrar ahí. Despacio, bicho. Tiene técnica, eh. Muy bien, muy bien. Y sí, no va a tener. Muy bien, dicho. Pronto, chafó. Complete la frase. Ay, es parte del juego también. Claro, o sea, por ficha es una pregunta. Ah, más bien. El insulto más original que me dijeron en una cancha fue. No te hagas el pibe. Y te explico por qué. ¿Por qué? No te hagas el pibe. Porque tenía como 35 años, ya venía de, no sé, como 20 años de carrera profesional y de la tribuna, me acuerdo, muy original, fue en la cancha de Yale. Sí. No es el insulto ese grosero, que algunos me han dicho, viste, no recuerdo bien, pero algunos me han dicho. Pero estaba en ese momento que me tiraba, me daba vuelta y esas locuras mías, ¿no? Entonces en un momento en la tribuna se arrima a alguien y dice, no te hagas el pendejo vos, mirá que tenés un montón. ¿Y cómo? Tengo un montón de daños. Y sí, así fue. Y la banco. Ese fue, para vos, el insulto más original. Sí, porque viste, cuando no escuchás, está bien, pero viste, cuando estás el botón, bueno, no puedo decir todos los insultos. Ya es como que llega un momento que cerrás los oídos. hay uno que recuerdo también con cariño, porque fue jugando con la selección uruguaya porque fue con la selección uruguaya y estábamos en Mar del Plata en el 95, en los Panamericanos, y jugábamos contra Argentina que era local. Había un ídolo local ahí en Mar del Plata que era Diego Maggi y entonces me dice Sigilieski, me dice, escuchá, bicho, aténdeme. Vamos a jugar contra Argentina que es el cuadro local. Yo ya tenía mi fama, ¿no? Dice, no armes entrevero, no hagas lío que después va a estar complicado para nosotros el resto de campeonatos. Vos quedate tranquilo que no pasa nada. Segunda jugada, Víctor le pone en cancha, adentro de la cancha, me entrevero con este Diego Maggi en el piso, imaginate, damos cuatro vueltas enredados, vueltas carneros, qué sé yo, me levanto, lo piso, a partir de ahí pasé a ser el más odiado en Mar del Plata. Y todos los partidos me cantaban Uruguayo Botón, todos los partidos, ¿sabes cuando hacía la presentación olímpica de Uruguay número... Uruguayo Botón, era el canto. Uruguayo Botón, Uruguayo Botón, sos un... O sea, todo el campeonato me tuve que fumar eso. ¿Te afectaban? Yo me mataba, los insultos, nada, nada. Y después, Gustavo me decía, te dije, y está, y sufrimos eso de otro campeonato. ¿Jugaste después de Mar del Plata? ¿Eh? Después jugué a Mar del Plata, ¿no? Después jugué a Mar del Plata, las vueltas de la vida, las vueltas de la vida, peñarón. Jugué a Mar del Plata y me encontré con alguno que se acordaba todavía de eso. Pero después pasé a ser muy querido ahí. Es muy lindo porque después me gritaban Uruguayo, pero bien. Bien, lo revertiste. La vuelta de la vida. Bueno, ahora de vuelta, ella ya sacó. Yo soy rápida. Ah, pero tú... Y lo vieron todos, todos ustedes del otro lado vieron mi sacada. Quiero ver este porque me distrape. Pedí el bar, pedí el bar. No, estuvo bien, estuvo bien. La saqué de acá, pin, pin. Y yo lo único que tengo que ahora se habilita de acá para abajo. O sea, esta puede salir. Esta vale. Perdón. Espacio, bicho. Espacio. Bien. Bien, bien. Es la experiencia. Bicho, ahora nos vamos a poner más profundos. Uy. Lo que no perdonaría es... Lo que no perdonaría es desagradecimiento. A mí no me... Eso no me gusta. Hay que ser agradecido en la vida y está. Yo me manejo así. Así que... Las personas no agradecidas no las perdonan. Eso no. Muy bien. Ven ahí. Es verdad. Es un lindo valor ser agradecido, no olvidarse de las personas que te ayudaron. A ese le cae a Antibila, le tenés que preguntar vos, bicho, si se le cae a ella. Eso no va a suceder. Ese no va a suceder y tembló. Y tembló. Ay, bicho. Vamos, bicho. Ay, no son clases secas. No, no, está... Hay mucha experiencia acá. Está muy difícil. Está bravo el tema. Igual. No siempre la experiencia gana, ¿no? ¿Verdad, bicho? Gracias a Dios. Con una mano. Tranquilo, tranquilo. Podés cambiar de mano. Viste que ya me está poniendo más presión porque ve que no soy tan fácil. No me lo desconcentro. Ya poquito, viste. Pedí minuto, pedí minuto. ¿Sé qué? Vamos, río, a esto colmo. Vamos, 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 vamos. Me hizo acordar de las jugadas que plantean los técnicos. Hoy en día las planteo yo. Es así. Cuando termina bien... No entienden nada. Hacen el pedido de tiempo y hacen todas las rayas esas. ¿Qué vos? Ustedes que se tranquilo que el jugador tampoco entiende nada. Entrás a la cancha sin saber lo que tenés que hacer. Eso es... Como que explican todo en tres segundos. Un jovicho. No, no, la verdad es que agarró rápido la técnica para... Y con las instrucciones del ruso. Un técnico mío me dijo siempre... Luis, vos sos ambiciniestro. ¿Ambiciniestro? Ninguna de las dos. Ahí quedó. Bueno. Muy bien. Si me encontrara conmigo de niño, ¿qué consejo, el consejo más importante que me daría es? Si me encontrara conmigo de niño. Sí. ¿Qué consejo te darías a vos mismo? Uno y el más importante para vos. Seguir en el fútbol. O algo que... Me gustó ese. No, creo que sería volver a hacer lo mismo en lo que se refiere a la dedicación. No te olvides que la dedicación te llevó al éxito. Muy bien. De ser dedicado, ir a practicar. Constante. Ahí le regaló nada. El esfuerzo. El esfuerzo. ¿Y vos? Mirá, básicamente es buscar rápidamente lo que te guste hacer y chau, dedicarte a eso. Volverte un experto en eso. Brillante. Como vos en la cocina. Es el... Veo que andás bien, ¿eh? Ahora van a ver... Yo vine ahora a verte tuya. Ya vamos a ver una cosa. Ahora van a ver. Van a ver. Para todos lo que hablan. Para vos, Barney. Es como... Ojo a la cabeza, Andy. Ojo a la cabeza. Vos tirá tranquila que yo agarro acá. Él rebotea, él rebotea. No tengas... Él rebotea. No te hagas falsas ilusiones. Oh, ya sé que, ya veo que... Y la encontró, ¿eh? Y la encontró. Vamos, bichito. Bichito, le he dormido. Bichito de luz. Parmaridad. ¿Qué te queda para sacar después de esto? Sí, bueno. Hay otras habilitadas ahí, ¿viste? Ahí está. Tiempo. Tiempo. Pidió tiempo. Tiempo. Ruso. Pidió tiempo, vení. Vení. Voy, voy, voy. Pidió tiempo acá. El picarrol. Hay que hacer el picarrol. Tienes que salir de la ratonera. Ahora, explícale un poquito mejor. ¡Ey! 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 ¡Bicho! Estamos acá. ¿Entendés? Está acá el tema acá. Vas a correr por acá. Entonces ahí nos queda un minuto, dos minutos. ¡Ey! 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 Acá, 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 acá! ¡Ey! ¡Ey! Entonces ahí. ¡Ey! No se te entiende nada. ¡Ey! Entonces el bicho acá, vamos, corre por acá, y va por acá, entonces acá entra y agarrá por petal. ¡Vamos a ir a Estocolmo! ¡Qué ficha saca! ¡Qué ficha saca! Me quedó clarísimo. No entendió nada. No quiero ni tocarla. Dios mío. Aparte, mira la duda, esa pizarra. Vamos a ver acá. Silencio en el estudio. Cuidado, bicho. Va cayendo gente al barrio. Pero, hagan sus apuestas en sus casas. Un poquito más arriba, esa. Es que de la tercera para abajo podés. Y de acá estoy, acá estoy en la tercera. No, no. Le mando un beso a mi padre y a mi hermano, que son grandes fanáticos de Goes. No sé si importa. ¡Ay, ay, ay, mami! Lo más importante en el deporte es la técnica o la actitud. Y yo te tengo que decir la actitud. No me quedan... No me quedan... Acá estás metiendo toda actitud. Mirá cómo vas. Y sé. Vas espectacular. Ay, ay, ay. No te diría que la sueltes, ¿eh? No la sueltes porque hace peso y lo puede tirar. Ya está actitud, no la sueltes. No, mirá la suelta, hace lo que quiere. Bueno. Está sudando. Ahora va por otra y la deja así. Está sudando, está respirando fuerte. Mirá cómo quedó la ficha, Andy. Va por otra. Va por otra. Hace equilibrio entre las fichas. Quedó... ¿Qué hace? Una técnica novedosa. Sí, una técnica distinta. Novedosa. Hasta ahora nunca ha visto. Uh, uh, guayo. Uh, uh, guayo. El tema es que ahí la tenés que... Mirá, metió, metió. No, 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 no. Esto es increíble. Impresionante. No, la técnica se merece un aplauso. Ingeniero. Pará que salga, pará que salga. Pará. Vas a ir. Vas a ir. Ay, bicho. Ay, bicho. No, la técnica del bicho es algo que... La voy a implementar, bicho. No, no, no. Despacio, bicho, ahora, despacio. ¿Y ahora? Imponente. Imponente. Una picante. La primera pregunta picante del certamen. ¡Oh! ¡Ay, ay, ay, el bicho! Te voy a aplaudir la jugada porque la jugada ha sido maravillosa. Sí, está. Bichito. A ver, atento. Picante, picante. ¿De cocina picante? No, no. No, no, precisamente. En la cancha, tu característica principal, como dijimos recién, es la actitud. ¿Por qué te reís? Porque si es picante, no viene bien la mano. No, no viene. Olvídate. Estás pidiendo actitud. En la intimidad. ¿Cuál es tu característica? A morir siempre. ¿A morir? Siempre. Muy bien. Actitud, entonces. En la cancha, en todos los aspectos de la vida. En todos los aspectos de la vida. Muy bien. No importan las consecuencias. Muy bien. Bien, bicho. Muy bien, muy bien. Dios mío. Bueno, ¿y ahora? Y ahora a morir. Revisate la pregunta para Andy, ¿eh? Y ahora a morir. Cuidado de la cabeza, Andy. Te explico, por favor. ¿Cómo hace? ¿Cómo hace Andy Vila? Pará, porque esto está... ¿Cómo hace Andy Vila? Está feo. Está totalmente... ¡Ah, Andy! ¡Ah, Andy! ¡El bicho se veía! ¡Bicho, bicho, bicho! ¡Bicho, bicho! La jugada, la jugada. La jugada de partido. Acá está la jugada de partido. Bueno, pará, 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 pará. Pedí la repe. Mirá la repe, bicho, mirá la repe. Mirá, así ganaste vos. Ella cantó victoria y se le fue. Esa estaba con los brazos en alto y se le fue el gencavila, se le desplomó. Y ya es momento de juzgar. Disculpame. Pará, esa. No, no, fue el primero. Esa. Esa, va a firmar. Segunda vez. Buenas, segunda. Pero van a estar todas las firmadas a fin de año. Tenés que dedicarle. El ganador le dedica. Poné ahí, con cariño. No, no, después pongo lo que quiero. Lo que quieras. Perdón, perdón, perdón. Bicho, vas a pasar a la historia. Bicho. Ahí está, mirá, mirá. Bicho, con actitud, la actitud es todo. El tipo que ganó en todas las canchas. Una maravillosa. En todas las canchas del continente. El tipo jugó con el caballete quebrado, no iba a perder un jenga. Uy, a ver. Es una realidad. ¿Cómo el tipo que fue a llegar a la casa, mi amor, perdió un jenga? Tremendo, o sea, de la dignidad. Y además, no quiero saber lo que hubiese sido si no le tocaba nada. Bueno, mostralo, mostralo en cámara, por favor. Ahí está la forma de bichito, mirá. Para Andy, con mucho cariño. Actitud. 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 Actitud, la fecha. ¿En qué día vivimos? Hay que ser un buen perdedor. Poné la fecha. Le voy a dar la mano. Pará. Muy bien. Pará. Pará. No vamos nada a la tanda. ¿Qué pasó? Hay que preguntarle. El bicho le tiene que preguntar a Andy. La pregunta. El reglamento dice... Puede ser después de la tanda. El reglamento dice que si se le cae a Andy, vos le podés preguntar lo que quieras. Propongo una cosa, pensala. Ustedes la conocen mejor que yo. Vamos a una tanda, pensala. Pará. La chance es que agarres alguna del cajoncito. Voy a agarrar, pero vamos a hacerla después de la tanda. Vos pensala, bichito. Y vos llamá, dale, metí el 0-924-24. Acordate que en instante nada más se pueden ir 10.000 pesos. Eso es el dinero donde están. En la sala de la pimienta. Lunes 7 de enero. El gran sorteo. Primer sorteo del año. Ahí está. Mirá los pupones, cómo están. Porque vuelve el carvallo. Gira la rueda. Gira la más linda. Y te podés llevar 500.000 pesos o 110. Dale. El número del 2019 está ahí. 0-924-24. Tenemos una tanda cortita. Angústia oral. Angústia oral, mirá. Se viene la pregunta del bicho. Angústia oral para Andy Vila. Ya hay más. Vamos arriba aquí en Monte Carlo Televisión. El bicho sin regla. Ganó el 100.000 pesos. ¿Y la pregunta? Fíjalo. 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 Llegó la hora, levántate. Respira hondo, olvídate. Estás a salvo de nuevo otra vez. Ahí está. Ahí está. Volvemos con más. Vamos arriba. Y está la imagen, ¿eh? Quedó esa postal. Urruti arriba. Y la firma del bicho. Que en esta mañana derrota a la rubia Andy Vila. Andy Vila que se quiso ir del programa. Vamos a contarle a la gente. Se quiso ir. Porque ahora viene obviamente la pregunta explosiva. Se sacó el micrófono. No sé en qué quedó la producción. No sé si la agarró. Ahí está. Bueno, no se habla obviamente con el bicho. Vamos a ver qué pasa. Vos quedaste ahí. A ver cuál será la pregunta del bicho. Para cerrar. Este, llega a Vila del día de hoy. Y vos no te quedes ahí. Dale, mete. Le llama a 0-924-24. ¿Qué pasa hoy en instantes? En suspiro nada más. Se ponen 10 mil pesos. Sí, 10 mil pesos pueden ser tuyos. Eso se viene a dónde están. En la sal o en la pimienta. Y acordate. Anotate no en la agenda, por favor. Lunes 7. Gran sorteo, gran. El primer sorteo del año. Vuelve Carvalho. Gira las ruedas. Gira la más linda. Y te podés llevar 500 mil pesos. Sí. O 110 mil pesos. Así que dale. Mete. Le llama. Acordate que el canal que regala más plata y más premios. Lo estás viendo ahora. Montecarlo Televisión. 0-924-24. El número del 2019. Y ya vamos a ver qué pasa. En este día de enero hay gente, no hay gente. ¿Qué está pasando? ¿Qué ocurre en el mundo? A ver, Fede, decime qué pasa en este Uruguay. Presenta Ultrawash 30 años. Todas nuestras promos con regalos. Más cupón para el sorteo de la casa de tus sueños. Ultrawash. Bienvenido a casa. Bueno, pasan cosas en Uruguay, en el mundo. Y obviamente que estarán reflejadas a partir de las 12.30 en Teledía. Por eso vamos al adelanto que habitualmente nos propone nuestra compañera Gisela. Gisela Moreira. Bienvenida, Gisela. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Andan bien? Muy bien. ¿Vos? La veo con muy mala cara, Andy. No, está terrible. Para mí esta es la salida del noticiero. ¿Estás realmente preocupada? ¿Qué le pasa? Para mí es la salida del noticiero hoy, ¿no? Ah, sí. Yo creo que sí. El triunfo del bicho Silveira a más de Andy Vila. No, no. Segunda derrota, además, que sufre. En un mes. Hoy estamos cumpliendo un mes de programa. Un mes de programa. Felicitaciones. Gracias, gracias. Hoy es un mes de programa y es la segunda derrota que sufre Bicho Silveira de forma excepcional. Y se venía la pregunta, además. No, no, sí, sí. Me imagino. Porque me voy a quedar atenta escuchando a ver cuál es la pregunta y sobre todo la respuesta. Dura el bicho. ¿Y la pregunta? ¿La pregunta qué? No, dura el bicho. Como en la cancha. ¿Qué le pasa? Como en la cancha. ¿Quién dijo eso? Voces. Mejor ni saber, mejor ni saber. Miguelito. Ay, 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 ay. Bueno, este... Bueno, Gise, ¿qué tenemos para el noticio de hoy? Bueno, vamos a hablar más de noticias. Porque, bueno, se divulgaron los últimos datos que tienen que ver con la cantidad de homicidios y aumentaron en el cierre del año 2018. Te digo que un 35% más que el año anterior. Estos datos son de Fundación Propuesta, Fundapro, que está vinculada al Partido Colorado y que además hoy fueron divulgadas por el diario El País. La cifra es 382 homicidios en 2018. Estamos hablando que son más homicidios, más de un homicidio por día. Es una cifra altísima. Bueno, como les decía, no son datos oficiales, son datos de Fundapro. Bueno, y el reporte que realiza Fundapro está realizado en base a información de prensa y partes oficiales. No son datos divulgados por el Ministerio del Interior. Pero, vale aclarar que muchas veces son bastante similares a los que después revela el Ministerio del Interior. Que, bueno, serán datos que también estaremos esperando para más adelante. Pero es un dato que preocupa y mucho. 382 homicidios en este cierre del año 2018. Bueno, otro tema también que genera mucha preocupación es el tema del robo de combustible. Sí, bueno, no sé si algunos ya vieron ayer en el informativo central. Estuvimos compartiendo un informe especial que realizó Roberto Hernández. Y es una nueva modalidad, o por lo menos que se ha puesto un poco de moda. Y tiene que ver con el robo de combustibles a autos que están estacionados en la calle. Incluso algunos, de gente muy cercana que conocemos, que ni siquiera tienen por qué estar estacionados en la calle. Están estacionados en su garaje, saltan el muro y lo que hacen es cortar el caño que une a este, digamos, del tambor donde se echa nafta hacia el tanque para poder robarte combustible. Después, bueno, con determinados implementos que, bueno, ellos ya conocen, te roban el combustible. Sí, la manguera, un bidón y ya alcanza. Exacto. Me pasó personalmente... ¿Te pasó? Sí, me pasó. Así que, bueno, lo puedo contar en primera persona. Y, claro, muchas veces los descubrís porque vas a echar nafta y, bueno, los pisteros son los que dan cuenta más de esto que ha aumentado notoriamente. Que gente que va a echar nafta se da cuenta que en ese momento, porque a veces pueden robarte, o sea, te das cuenta que te roban porque te baja la cantidad de combustible y a veces no logran robarte. Entonces, te vas a dar cuenta que tenés roto el cañito cuando vas a echar nafta. Lléname el tanque y no para el tipo. Exacto. Sigue porque está toda desparrañada en el suelo. Fue increíble porque, además, esa nafta que echan... Y la tenés que pagar. La tenés que pagar, obviamente. Y tenés que después arreglar el... Exacto, exacto. Arreglar. Y, bueno, también lo que se está tratando de implementar es algunas formas para tratar de que no quede tan expuesto ese caño. Y, bueno, no sé, por lo menos que sea un poco más difícil el robo. En definitiva, es un informe especial que vamos a dar a conocer para conocer un poco todos los detalles. Igual no matemos el mensajero. No. Hay gente que dice, están dando ideas. No, no. No. Se informa. Se informa de lo que está pasando, ¿no? Exacto. Quien tiene que evitar este tipo de situaciones no es la prensa. No. La prensa cuenta de lo que está pasando y advierte, en todo caso, a la población de lo que está pasando. Sí, exacto. Bueno, y seguimos con noticias que no son tan buenas porque, bueno, como todo en estas fechas, hay aumentos. Por lo menos rigen nuevas tarifas. Ya hablamos de algunos aumentos que tienen que ver con UTE, Antel y demás. Rige una nueva tarifa del taxi desde ayer. Así que, si vas a tomar taxi, pensá porque, bueno, vas a tener que pagar algunos pesitos más. Te cuento. La bajada de bandera con 100 metros de recorrido para Montevideo cuesta ahora 44,30 y la ficha cada 100 metros, 2,57 cada subsiguiente. Así que, bueno, para estar atentos porque, bueno, va a haber que desembolsar un poco más. También te cuento que tendremos un informe especial con el tema de las patentes porque, al parecer, bueno, eso sería una buena noticia, ¿no? Porque la mayoría de los autos no van a pagar más de patente. ¿En serio? No. Porque como tiene que ver con los aforos y demás, no van a pagar más. Tenemos un informe especial de Mariana Sequeira que ya lo está preparando. Incluso te digo que de los autos del 2000 al 2003 van a pagar menos. ¿Menos? Menos. Voy a fijarme yo en todo caso. Y a televisión, cuando uno se va a pagar la patente, viene alguna multa tal vez ahí. Sí, yo todavía no me animé, Fede. No, no hay que animarse. Hay que tomar coraje, respirar de onda y decir, voy a ver cuánto debo de patente. Y si aparece una multa... Sí, y bueno, hay que pagarlas. Hay que pagar, hay que pagar. El tema es evitar las multas, ¿no? Tener un comportamiento correcto en el tránsito para evitar las multas. Bueno, Gise, nos vemos 12.30. Voy a estar por ahí, ¿eh? Gracias, Fede. Te esperamos, te esperamos. Cómo no. Si se la muere irá entonces con este adelanto de las noticias que se van a desarrollar a partir de 12.30 en Teredia. Cerramos este segmento, pero tengo más para contarles. Presentó Ultrawash. 30 años. Todas nuestras promos con regalos. Más cupón para el sorteo de la casa de tus sueños. Ultrawash. Bienvenido a casa. Estimados amigos y amigas, los invito a que quieran jugar a la frase del día, ¿eh? Nos escriben a través de las redes sociales, cualquiera de ellas. Instagram, Twitter, Facebook, por qué no, también WhatsApp 094-062-183. Avisan que quieren jugar a la frase del día y nos comunicamos con ustedes. La frase del día de actualidad que se viene en un ratito aquí en Vamos Arriba. Y lo que se viene ahora es el aporte de Pablo Magno. Desde el lugar que yo creo de un tiempo a esta parte se ha transformado en el lugar más fotografiado de todo Montevideo. Un ícono de la capital como es el cartel de Montevideo ubicado allí en la zona de... ¿Hay gente o no hay gente? Pablito, ¿cómo estás? Buen día. Totalmente de acuerdo contigo, Federico. El lugar más fotografiado de Montevideo debe ser este cartel que en este caso está vestido de tango, ocasión tanguera, porque va cambiando cada tanto la consigna. Y te digo que está tanguero y motoquero, porque acaban de llegar los petrodáctilos, eso es lo que dicen las camperas de Brasil, y encajaron todas las motos adelante y están sacando las fotos más rocanroleras que se deben haber sacado en este cartel de Montevideo en la historia, te digo. Es un disparate lo que suenan las motos ahora están apagadas, ¿no? Obviamente, si no, no podríamos estar charlando en este momento porque es impresionante. Pero pará, Pablito, ¿charlá con alguno de ellos? Te digo que yo salí a buscar el verano, sí. Que te llevas de una vuelta. Voy, voy a charlar con alguno de ellos. Te digo que salí a buscar el verano y no lo encontré, Pede, porque no saben lo que es Montevideo. Pero para el que no salió de su casa, para el que se quedó en Montevideo, porque primero son pocos los que se quedaron en Montevideo, ¿eh? No hay nadie, la ciudad está casi vacía. Somos pocos, ¿eh? Y después te digo que de los pocos que nos quedamos, el que quería venir a la playa, que se olvide, porque está el agua crecida, picada, todas las banderas rojas en toda la costa. Vamos a ver si charlamos con algún motoquero ahora cuando corran las motos de acá, si no se van. ¡Guarda el cámara que me lo llevan! ¡Quedate conmigo, por favor! Que se suba, que se suba. Están sacando... Mirá, mirá, mirá. Escuchá, escuchá. Escuchá, escuchá, escuchá. No, tremendo. Escuchá que es maravilloso. ¿Esto? Es... infernal. Vamos a arrimarnos, ¿eh? Vamos a hablar con alguno de ellos. ¿Sos de la moto? ¿Vos, Pablito, te gustan las motos? Vamos a hablar con alguno, ¿eh? ¿Sabés que la única experiencia que tuve en una moto, le dije al tipo que me estaba llevando porque yo iba atrás, ¿no? Y empezó a ir un poco rápido y le dije, ¡ay, ay, ay! Me agarré un calambre, me agarré un calambre, bajame, bajame, te voy a estirar la pata. Y me bajé y estiré. Era mentira, no me agarré nada, pero me estuve... No, sí. No, soy muy blando. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Pará, pará que vamos a hablar. Buen día, ¿cómo estás? Estamos bien. ¿Están bien? ¿De dónde vienen? ¿De Brasil? Curitiba. Curitiba. ¿Cuántos kilómetros son de Curitiba, Montevideo? Reto, 1600. 1600. ¡1600 kilómetros! Andamos 1900. Ya andaron 1900 kilómetros en este viaje, pero tienen más viajes en sí. Sí, sí, sí. Sólo ahora. ¿Cuál es el lugar más lejos que fueron en la moto? Mejor aquí. ¿Sí? Aquí. Sí, 1900 kilómetros son... ¿Cómo quedó la foto en el cartel? ¿Quedó bien? Todo bien, todo bien. Pedí una vuelta, Pablito. Por favor. Sí, sí, le voy a... Sí, sí, le tengo que pedir... Me dicen que te tengo que pedir una vuelta. ¿Cómo? Que te tengo que pedir una vuelta. Ay, no, 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 no. Esto es una conspiración. No, 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 no. Acá creo que fue Pablo el que desconectó el cable, ¿eh? Seguro. Porque en el momento que se iba a subir a la moto, cuando le dijo el tema, súbete a mi moto, aquel legendario tema, se nos pinchó el móvil, se nos pinchó la redundancia también de temas motoqueros. Ya vamos a tratar de reanudar el contacto con Pablito Magno en el momento en el momento en el momento que se iba a subir a la moto. No me lo quiero perder. Se subiste a un avión. Y si te tiraste al agua, viajaste con el bombero, te tatuaste. No, no, esto no es nada. Esto no es nada, ¿eh? Así que esperamos el nuevo contacto con Pablito Magno cuando se restablezca la señal del móvil. Y ahora le doy pelota al bicho Silveira. ¿Qué tiene? Está pendiente la pregunta. Yo no me olvido. Tengo memoria. Está pendiente la pregunta del bicho Andy Vila y Marcelito Gornio tiene una sorpresa que nos prepara a todos Andy Vila. Ya que estamos con este tema, le quiero agradecer a toda la gente que me mandó mensajes el domingo pasado, que fue el último capítulo de Modo Avión. Muchísimas gracias por el aguante. Va a haber sorpresas, así que seguramente mañana les esté contando alguna cosita más. No sé si me van a dejar hoy, pero hay sorpresas con Modo Avión. Bueno, seguimos con la cocina. Tengo una sorpresa. En realidad no sé si decir que es una sorpresa agradable o una cosa que hizo Andy Vila. Bien. Yo te quiero mostrar algo. Vos lo viste. Hagamos de cuenta que la sorpresa también es para mí. Enfóquen acá un segundo. Gracias. Para ustedes se acuerdan que... Directamente de la casa Maxine de Francia, donde estudió Andy Vila de astronomía, les quiero mostrar esto. Miren lo que es esto. Por favor. Es el tomate relleno a lo Bob Marley, medio fumeta de Andy Vila. No, ¿cómo? Escuchame una cosa. Si tu hijo no quiere comer tomates rellenos, vos le haces una carita, ¿no? Un poco de creatividad. ¿Cómo que te da miedo? Me parece muy simpático. Me parece muy simpático. Me parece muy simpático. ¿Sale rajando? No, no. Para mí que los niños se recoman comiendo el tomate relleno. Se me ocurre preguntarle, ¿dónde aprendiste a cocinar? Pero no es la pregunta esa, ¿no? Pero bueno, muy creativo realmente. Muy creativo. Es muy... Les cuento, Andy Vila es muy perseverante. Ella dice, voy a hacer algo y hasta que no lo logra, no para. Y lo logró, lo logró, lo hizo. Ahí quedó. Bueno, ahí quedó. Y ahí quedó, al lado de esta obra de arte. Ahora, Andy, de la cocina, tomatela. ¿Puedo decir que no? Bueno, bicho, Andy, miren. Ya tenemos una bandejita de tomates. Miren, al lado de esta obra de arte maravillosa. Quedó esta otra que no es tan maravillosa, pero los tomatitos rellenos en forma de cúpula, que le pusimos un toquecito de bondiola, albahaca, muzarella. Y ahora lo vamos a coronar. Con este pestito de nueces, albahaca y aceite de oliva, que se lo vamos a poner arriba del queso, así, ¿ves? Y aparte, hace brillar a estos tomates. El aceite lo hace brillar. Lo vamos a poner así, mirá. ¿Ves? Claro. Ahí. No, ustedes no saben lo delicioso de que quedó este relleno, aparte. Y yo le voy a preguntar al bicho, bicho, vos sos muy de lo dulce, ¿te gusta lo dulce? No, yo soy más de lo salado. Más de lo salado. Sí, sí, pero lo que hiciste hoy, un buen cheesecake. A ver, porque yo les quería mostrar algo. Esto es una cosa. Me voy para la zona dulce, no voy a estar en la zona salada, así no genero contaminación. ¿Ven? Lo que quería hablarles del cheesecake es que en realidad este lo decidimos hacer con fruta fresca. Pero vos en casa, si querés hacer una salsa de cheesecake, lo que tenés que hacer es lo mismo, los mismos frutos rojos, en realidad frutilla, arándano, mora, frambuesa, vos cortás la frutilla, los ponés en una olla y le agregás azúcar. El doble de azúcar, el doble de azúcar que de fruta. ¿Para? No, así es como le quedó a Andy. No, perdón. Le quedó como el culice. El mío es un tomate relleno para niños. Un tomate relleno que es. ¿Ustedes quieren hacer una salsa estable para el cheesecake que quede brillosa? La pareja está. Ponen los frutos rojos, el azúcar y lo hacen hervir durante 15 minutos. Luego eso lo mixean, van al mixer y le dan hasta que quede bien, bien en forma de salsa. Y eso sobre el cheesecake, esa salsa de frutos rojos y después sí la podés decorar con algo de fruta fresca. Enfexacular. Quería aclarar eso porque es importante. Si vos no querés usar la salsa, lo guardás en la heladera, no tenés ningún problema, te va a durar muchísimo tiempo sin ningún tipo de problema. Perfecto. Antes de pasar con el rusito, plato preferido del bicho. Mirá, yo el otro día estaba pensando en eso, a mí me gusta mucho todo, la verdad que como de todo, milanesa. Pero hace tiempo que yo no comía ceviche. Qué rico. Para el verano el ceviche. Es un buen plato de verano. Qué rico, ya lo vamos a preparar acá. ¿Podemos hacer ceviche? Sí, por supuesto. Pero tampoco evadas la pregunta. No, no, no. Bueno, en un rato, te prometo, al final del programa, mientras estemos en la mesa, se viene la pregunta del cheque. Yo no quiero meter el cheque. Por favor. Pero ahora vamos con Russo. Dale, sacame de acá. Me agarraste con las manos en la masa, Andy Vila. Vichi, Vichi. Ya hay confianza, ¿no, Vichi? Vichi, Vichi. ¿Podés venir un poquito, Vichi? Sí, vení, Vichi, un poquito. Viene un poquito, Vichi. Viene el campeón del cheque, señores. Vichi, no me ha dicho nunca. Que no hizo la pregunta todavía, vamos a ver qué pasa. Qué barbaro. Me parece que la hagan la mesa, después lo último, vení para acá. Bueno, Vichi, ¿qué pasa acá? Arte no. Es arte. Vos sos arte puro, vos sos una poesía andante. Entonces, como vos estudiaste cerámica y todo eso, que te enfrentes a mí, vos sabés que yo soy un gran artesano. Bueno, vamos a ver a quién le queda mejor. Vamos a poner imágenes acá y tenemos que armarlas con estas masas que tenemos acá. Hay que poner una previa imagen. Mirá, tenemos que armar un arbolito. Esto es masa. Un arbolito. Tenemos para... ¿Hay minutos, segundos, algo? No. Es con nuestro tiempo. El arte no tiene tiempo. Pero vamos a poner un tiempo a ver qué le queda mejor. Primero... Vamos a ver qué pasa. Tenemos que hacer el arbolito. ¿Estás pronto? ¿Hace cuánto no agarras una? Y yo vi esto así y pensé que era palito de la selva. No, como palito de la selva, señor. Esto es una artesanía, artesanía pura. ¿Tenemos cronómetro? Ahí va. Esto es así. ¿Cuánto tenemos? Un minuto. Un minuto tenemos para hacer este arbolito, ¿está? Que le quede mejor y más bonito. Vamos arriba. Arrancamos. Arranca en tres, dos, uno, se viene el arbolito. A mí me falta parar. Es dal... Esto es negro. Bueno, no importa. Si hay algún daltónico, hay que resolver las cosas. Me falta el verde. Bueno, otonía lo voy a hacer, lo voy a hacer amarillo. Ay, esto como... Estoy, estoy. Estoy de ahí lo que pasa. Pero mirá lo que son esas manos para aplastar las cosas. Ahí está. Sí, sí, tremendo. Sí, 30 segundos, 30 segundos me avisan. No me presione, no me presione. ¿Y el verde? ¿Cómo hacemos el verde? Y yo tengo el verde, no puedo hacer mezcla acá. A ver. Sí, combinación, calor. ¿Cuánto nos queda? ¿Cuánto nos queda? Catorce. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Acá están los arbolitos del bichi y el rurru. Mirá lo que es esto. Claramente te gané. ¿Cómo claramente? No, para. Claramente te gané. El tema es que son hojas de otoño. Son hojas de otoño y se caen. Mirá lo que siempre pasa en los hojas de otoño. Pero me parece que lo primero. No, no. Vamos a sacar. Ponemos otra vez la imagen por favor del árbol. Ponemos la imagen. Ah, hay casi un gusano ahora. No. Pará, ahí está el arbolito. Ahí tenés los lunares rojos. Bien. Tengo el corso como el amarillo porque no tenía verde. Y tengo el tronco. Yo por lo menos me explí. Eso es tremendo. Ya, acá esto es un árbol que tiene fruto rojo y fruto azul. ¿Qué fruto rojo? Eso es una cosa tremenda. Acá tenés arándanos. Hacés un chisquey con esto. Espectacular. Horrible. Vamos con otra imagen. Vamos con la última. Desempatamos en esta. Hay que desarmar. ¿Qué imagen? Ponemos una imagen a ver qué pasa. Un gusanito. ¿Tenemos el cronómetro? ¿Ya está? Sí, dale, empezamos. Tres, dos, uno. Pará. Tres, dos, uno. Arranca. Vamos arriba. Pará, tengo que desarmar todo esto. No tengo todos estos colores. Dios mío, producción. ¿Qué pasa? No sé que la actividad me hizo la paga. Estoy, estoy. ¿Está? ¿Está? Sí, se me pasa. Pam, 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 pam. Vichy, vichy. Vos pensá mientras, ¿eh? No, no. La pregunto. En producción me están ayudando con la pregunta. Espérame. Ah, ¿te están tirando, Vicky? Sí, me escuchamos. Me encanta. Ay, Andy, ¿cómo la tenés? A ver qué pasa. Porque están preocupados por el tema del trabajo futuro. ¿Cuántas? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ay, 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 ay. ¿Te puedo sacar uno, no? No, ¿cómo no sacar una, no? Acá es una competencia. Vos también compañerismo. ¿Cuál querés? ¡Epa! 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 ¿Para? Acá está, ¿eh? Está bien. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Ahí está. Me quedó el puerno un poco más. Bueno, nada que sé. Esa es una antena de las teles viejas. Es una... ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Es una antena... ¿Quién ganó? Es una antena... Es una tele vieja, eso. Y esto es una maravilla porque hay que tener... A lo que es... Vamos, ¿verdad? Aplaudan. 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 Me voy. Dicho, un placer. Escuchame. Bueno, la pregunta se dio. La pregunta se dio. ¿La tenés ahí? Vos sabés que me quedó lo de la cocina, me quedó intrigado, ¿no? O sea, ¿cómo logras ahora dejarte? No, no. Pero esa es otra. Poné un poquito más de sal esa pregunta. Tengo otra. Me voy con la escribana. Está arriba. Escribana, ¿cómo está? ¿Todo bien? Bien, acá andamos, mi amor. Vamos a sacar el último cupón de esta mañana. Acordate que te puede ganar 10.000 pesos, ¿sí? 10.000 pesos pueden ser... Bueno, ¿cómo está el cupón? 10.000 pesos pueden ser tuyos, ¿está? Acordate que te caen a donde están, en la sal o en la pimienta. Y el lunes 7, el lunes 7, gran sorteo, gran. El primer sorteo de esta temporada, 2019, cuando vuelve a Carvallo. Gira la rueda, gira la más linda. Y te podés llevar 500.000 pesos o 110.000. Así que dale, acordate, el número está acá. 0-924-24. Muy bien, Rosito. Lo felicito, le quedó muy lindo. Muchas gracias. ¿Viste el gusanito? Qué gran idea. Acá la envidia, la envidia. Muy lindo. Viste que el uruguayo es así. Te tiran para abajo, te tiran para abajo. A ver qué pasa, revolver bien. Se va. Y sale el último cupón de esta mañana. Vamos a ver. El único, Rosito. Vamos a decir el número de cédula afortunada del día de hoy, que es 1.359.178-9. Ahí está. Acá tenemos. ¿Se ve todo en orden? Sí. Notable. ¿Estoy mal? ¿No vemos mañana? Que pase bien. Espectacular. Mirá cómo está. Acá está la imagen, la postal de la derrota de Andy Vila en esta yenga. Hola, bebé. Cereza. Cereza. Qué rico, muchas gracias. Cereza. Siempre me esperás. Dejalo por ahí, si querés. Pues yo me lleno con esto. ¿Cómo me conocés? Me piensas con el día 10. Vamos a ver qué pasa. Vamos a llamar. Acordate, te puedo ganar 10.000 pesos. Al estate atento o atenta, te estamos llamando. Ahí está. ¿Ahí suena? Atendé ese teléfono. ¿Qué pinta que tenés? Eso está tremendo. Está muy bueno. Yo me siento con eso. No soy de lo dulce. Hola. Hola. Sí. Hola. ¿Qué tal? ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Con Marcelina. ¿Con quién? Sí, estoy hablando ahí. Con Marcelina. Con Nazarena. Nazarena, te estamos llamando aquí, no sé si... ¿De vamos arriba? ¿De Mantecarlo Televisión? Sí, sí, sí. Ah, nos está bien. Ah, bueno, sí. Pero decín. Nazarena, bienvenida. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Muy bien. Contenta. Gracias. Nosotros también contentos. Mi amor, bajó un poquito la tele. Bajó la tele. Así nos comunicamos mejor. Ahí va. Ah, está. Tranquila. Ahí está. Mi amor. Sí. Naza, tenés chance de ganarte 10 mil pesos. Tenés que adivinar dónde están. Los 10 están en la sal o están en la pimienta. Ay, bueno, a ver, tengo mi nieta acá que me está ayudando. A ver, nieto, ¿qué dices? Si tira suerte ahí, a ver. A ver. Está en la sal. A ver, la pimienta, dice mi nieta. La pimienta, dice la nieta. ¿Cómo se llama la nieta? No hay mí. No hay mí. Sí. Está en la pimienta los 10. Vamos a ver qué pasa. A ver. Acá está la... Vale, Rusito, que quiero sacarlos bien. Yo también quiero que te lo lleve, mi amor. Está. Pimienta. Laza. No, mi amor, no, lamentablemente no, mi vida. Ahí está, mi a la carita. Ay, bueno. Te muestro rápido. Pará. Pará otra vez, entonces. Te muestro que estaba, mi amor, los 10 mil pesos sí estaban en la sal, mi amor. ¿Está? Ay, bueno, no importa. Muchas gracias igual. Feliz año, mi vida. El cupón vuelve a la urna. Chao, mi amor. Bárbaro. Muchas gracias igual para ustedes. Lindo el programa. Gracias, mi amor. Vamos arriba, Nasa. Y ahora sí, seguimos con un poco más de vamos arriba. Están ellos, Andy y Fede. ¿Sabés cuánto queda el programa, Andy? ¿Cuánto queda? Cinco minutos y nada más. ¿Pero qué sé, Fede? No, es que... ¿Cómo para que cantes? Como siempre, es que me acuerdo de los buenos amigos de Créditos Naranja. Cinco minutos y nada más es lo que tardás en llevarte tu préstamo en cualquiera de las sucursales. O entrando a creditonaranja.com.uy. Porque con Crédito Naranja, si lo querés, de corazón, es tuyo. Bueno, vamos a jugar con Cristina. Cristina, ¿estás por ahí? Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Cristina? ¿Andás bien? Buenas. Bien, ¿y ustedes? Bien, ¿de qué barrio hablás? De acá, cerquita, de La Guada. De La Guada, muy bien. De La Guada. Te vamos a mostrar la frase del día. Y quiero que adivines cuál es. Tal vez algún día perdone cosas que hoy no puedo. Y no se refiere a Andy Vila, la derrota con el bicho Silveira en el Jenga Vila. No, no, no. Podría ser. La frase es, tal vez algún día perdone cosas que hoy no puedo. ¿Te doy una ayuda? Bueno, dale. Te doy tres posibilidades. A ver quiénes son. Mirá, Natalia Oreiro, Pampita o Dalma Maradona, la hija mayor de Diego Armando Maradona. ¿Cuál de las tres dijo, tal vez algún día perdone cosas que hoy no puedo? Natalia Oreiro, Pampita o Dalma Maradona. Pampita puede ser. ¿Pampita decís vos? Sí, le han dicho cosas a Pampita complicadas. Lo podría ser también. Podría haberlo dicho. Bueno, vamos a ver si en definitiva fue Pampita o no quien dijo esta frase. Dalma Maradona lo dijo, Dalma Maradona, no pudo ser. También tiene cosas que perdonar. También. Muchas gracias por comunicarte, Cristina. Gracias, vamos arriba este 2019. Feliz año. Besos, grande, buen año para vos. Que pasen muy bien. Gracias, igualmente. Bueno, esto lo dijo en una entrevista en donde habló de las cosas buenas que espera este 2019. Espera un hijo, ¿no? Y dice que borré todo lo que pasó hace atrás. Le dedicó un capítulo especial a su padre. Imagina. En donde, según dijo acá, todavía hay cosas que no le puede perdonar. Se refiere a su padre. A su padre, a la pareja de su padre, al abogado de su padre. Atendió a todo el mundo Dalma Maradona. Bueno. Un tema complicado. ¿Nos vamos a la cocina? No, vamos a la cocina. ¿Nos vamos? Pero yo hablo con Gisela o hablo con Roberto. Me tengo que pasar un minuto. Para la pregunta del bicho nos pasamos. Ya nos vamos. Estamos para la mesa, estamos acá. Decís que nos asco. Cristina, por favor. ¿La pregunta? No. ¿Isa? Bueno. Esa cheesecake. Esa cheesecake. Acomodamos un poquito. Perdón, mi chingo. No, no. Vamos arriba. Dale. ¿No le traje? Nos faltan los cubiertos. Esta es la dieta. Ahora comemos, ahora comemos. Este es el menú para el ganador. Señor, todo para vos. ¿Por qué dejaron mi tomate relleno? No, dejáselo para Josefina que de juguete lo tiene. No, le vamos a poner el museo del canal esto, Andy. En serio, como lo más lindo. La pregunta. ¿Tenés la pregunta para Andy? ¿Sabes que me estuvieron soplando alguna cosita de producción? Me encanta, me encanta. ¿Viste que después de esta derrota como que se puso nerviosa en la cocina, se rompieron algunas cosas de producción, está preocupado qué es lo que va a pasar después. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hiciste para superar la derrota anterior y cómo vas a hacer para superar esta? Esto es una pregunta de un ganador. Pará, Andy, y tomá un poquito de líquido. Duro, duro, duro. Mirá que se ha costado. Perdón. Gracias por decirlo. La pasca no lo superó todavía. Tomate su tiempo. Te voy a decir algo. Terapia. Y no es la frase de Zaira Nara. No es la frase menos mal que... Menos mal que hay derrotas en la vida para uno poder aprender y seguir adelante. Muy bien. Nos vamos con eso. Vámonos, 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 dale. Cerrá y vámonos. Ah, ya está. Vámonos, vamos a rival. Vámonos. Picho, gracias por la buena onda, por haber venido a todo el programa. Gracias a ustedes. Suerte en lo que se viene, ¿eh? Suerte en lo que se viene. Y voy a mandar un saludo a mis hijos, a Emanuel, a Camila, a Angelina, a Larita, a la pequeña y a mi Etito Benjamín. ¡Eve! 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 Nos vamos con esta imagen del momento en el que Bicho Silveira le ganó el Yen Gavila a Andy. Andy festejaba. ¿Por qué? ¿Quién es ese? Andy festejaba y el Yen Gavila se cayó. Nos reencontramos mañana, a las 10 y 9 de la mañana, en vivo, con más mamarrío. Mañana, Leo Pachela. Leo Pachela. Leo Pachela. Querido amigo, compañero de elenco, compañero del canal, estará aquí arrancando de cero con el Yen Gavila. Gracias, Bicho. Que pasen muy bien. Buen año. Nos reencontramos mañana. Que pasen bien. Chao. Buenas más mañana. Buenas más.